Asesoramos sin compromiso, somos especialistas en UPVC, recuerde UPVC, manejamos todos los calibres, la calidad primero, tejas y cubiertas del eje, muy pronto con Aroma de Café. En Coordinadora Evolucionamos, hoy nuestro sorte de clasificación de mercancía más moderno de Latinoamérica nos permite seguir construyendo junto a ti. Corporación Deportiva de Pereira, CORDEP, tu mejor opción, alquiler del Estadio Hernán Ramírez Villegas y del Estadio Alberto Moramora, también puedes alquilar nuestros salones en el estadio, contáctanos en el 345-5221 o en el 318-645, Estadio Hernán Ramírez Villegas, Sector Occidental, Piso 2, CORDEP, para ti también. No termines el año sin aprender eso que más te gusta. Llegó la última temporada de matrículas de Confenalco Antioquia. Inglés, baile, yoga, música, guitarra, cursos para niños, adultos y mucho más. Conoce toda la oferta y matrículate en línea ingresando a matrículasconfenalcoantioquia.com.co o llama al 444-7110. Confenalco. Vigilado supersubsidio. ...de Chimaltenango y el tercero Henry San y con el punto que logró el corredor San de Decorabaños se hace inalcanzable por su compatriota y compañero de equipo Dorian Monterroso y con ello Henry San sustenta el título de las metas volantes. De esta manera se da a Ramón Alberto las clasificaciones y los campeones de esta edición 61 de la Vuelta a Guatemala. Está, está rodando la carrera de manera tranquila en la última etapa de la Vuelta a Guatemala. En bicicleta vive la emoción de la Vuelta a Ciclista a Guatemala con Bantrap tu bienestar en nuestro trabajo. Si ya tenés 38 años de que te digan las chupitos, toma dos tabletas de Principal Forte para mantener ese hígado de quinceañera. Principal Forte, el protector de tu hígado. Claro, la red 5G de Guatemala con cobertura en todo el país. Claro que sí, lote compacto. Observamos la camiseta de Mardoqueo Vázquez que se destaca entre el número de camisetas de color rojo con vivo negro del equipo de Lino One La Red. Los corredores que acompañan al gran campeón de esta Vuelta a Guatemala, Juan Mardoqueo Vázquez, llegó con el número uno y se va con el número uno en el cierre de la sexagésima primera edición de la Vuelta a Guatemala. En un equipo que le conforman Sergio Chumil, Cristian Cubides, Gerson Toc, Esdras Morales, Edgar Torres y Freddy Toque. Los co-equiperos de el campeón de la Vuelta, Orlando, ¿qué estás tomando? Gallo, Gallo, la mejor cerveza. Bueno, cierran el lote corredores como Alfredo Alpacajá, número 51 de Corabaños, que exaltenango. También veo a su compatriota a Julio Ispache, el corredor sub 23. Ya hizo un segundo lugar en esta etapa. Los mexicanos también están ahí atrás del lote. Por ahora no están tan inquietos para poner las primeras posiciones en el lote y por eso entonces los corredores de la Selección Nacional de México, como Jorge Ramírez 114, como Efren Santos el 116, están cerrando el lote principal de esta competencia ciclística. Pero adelante están los verdaderos protagonistas, los líderes de cada una de las clasificaciones, el más importante Mardoqueo Vázquez y a su lado los ciclistas de Ino One La Red, que le hacen la corte, que lo están protegiendo. Corredores como Freddy Toque y como Esdras Morales, el ganador de la etapa del día inmediatamente anterior, que le dio una satisfacción enorme a su equipo, a Ino One La Red, pero también a todos sus seguidores. Es un corredor de muchas participaciones en Vuelta a Guatemala y que solo hasta ayer logró obtener una victoria parcial en esta competencia ciclística. Adelante también va Sergio Chumil y va Cristian Cubides, el colombiano que hace parte de Ino One La Red, todos protegiendo a su líder. A Mardoqueo Vázquez cuando avanza la competencia Ramón Alberto en esta última etapa de la Vuelta a Guatemala. Está observando Orlando aquí el listín de corredores en la Vuelta a Guatemala y veo que solo tres equipos han o están culminando la Vuelta con la totalidad de su nómina inscrita en la edición número 61 de la Vuelta a Guatemala. Hablo de Ino One La Red, del de Corabaños Quetzaltenango y del equipo de Cerámicas Castelli. Son, y usted me corregirá si tengo algún detalle, pero es los que observo que van a cerrar la Vuelta con la totalidad de corredores con la que partieron en el inicio del giro ciclístico. Orlando, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza. Está en lo acertado usted Ramón Alberto porque equipos como el Boistar perdieron una ficha, Panamá y Cultura y Valores han perdido dos corredores. El equipo de Paxisi perdió a Wenderley José Pérez, el número 26. La asociación San Marcos Acreditón ya dejó en el camino a tres corredores. Dos corredores partieron del equipo de Deluxe. También dejaron y abandonaron corredores del ejército de Guatemala. Tres ciclistas de este conjunto, la asociación Quiché perdió a uno. Bueno, así, básicamente, cada uno de los equipos han perdido unidades a lo largo de esta competencia. Reiteramos el dato que entregamos al comienzo de esta competencia ciclística. Fueron 136 dos corredores que partieron y por ahora son 91 los que acompañamos en este grueso lote. Grueso lote que anda por Ciudad de Guatemala en el anillo periférico. Vamos a terminar en Gallo, en la finca El Zapote, allí en la sede de cervecerías para finalmente concluir esta edición número 61 de la Vuelta a Guatemala. Ramón Alberto. Hay algunos corredores que intentan ya partir sobre la parte frontal de carrera. Nosotros vamos aquí rodando en la parte posterior del lote, acompañando a los corredores que cierran el grueso del paquete. Pues, indudablemente, las medidas que se toman en este tipo de circuito por parte de la dirección general de la carrera no permiten que rodemos por delante. Porque la fuga apenas si tiene unos 50, 60 metros, es decir, no se consolida. Y por ahora, pues, tenemos que rodar aquí acompañando a este grupo de corredores. La rotación en la señal de la red 106.1 en Guatemala, América y el mundo. Vuelve con el comandante Alfredo Castro, con Alan Paolo Carr en la ruta de la Vuelta. Alfredo, Guatemala, ¿qué está tomando? Cayo, la mejor cerveza. Vienen los pedalistas para cumplimiento de la segunda vuelta. Segunda circunvalación, todavía lo tendremos. Meta volante, pero ya hay un campeón de esta modalidad. De las metas volantes, nos faltan dos todavía. La del kilómetro 52, la del kilómetro 87. Pero, como les digo, inoperante en cuanto a puntos se refiere. Ya la categoría tiene un campeón que se llama Ken Rizan. El ciclista del equipo de Corabaño de Quetzaltenango. Dos hombres que quieren partir. Comienzan naturalmente a tomar una pequeña luz. Es una camisola uniforme del equipo. Sí, señor, de ópticas de luz. Está haciendo en este momento esa primera posición. Dos hombres marcando y tratando de salir exactamente del grupo. El dorsal número 121 es uno de ellos, mi estimado Ramón. Se trata de Alder Torres, el pedalista del equipo de Fraijanes. Yanter Alvarado es el pedalista Alder Torres. Y el otro, el dorsal número 161. Juan Francisco Gaitán del equipo de Pintura Celco. Son los dos hombres que en este momento hacen una pequeña luz. Únicamente 15, 20 segundos. La diferencia es superar la que estás tomando. Cayó la mejor cerveza. Alder Torres va en esa pequeña fuga. Pocos segundos, pero ahí va junto al otro corredor también. Juan Francisco Gaitán de Pintura Celco. Recordemos que Juan Francisco Gaitán ayer ganó un premio de metas volantes. Pasando por esa región donde él creció, pasando de primero. Quiere volver a ser protagonista. Y no está mal en la clasificación general e individual. Alder Torres, ganador de esa última etapa aquí en el periférico en el 2018. Y por qué no volver a intentarlo ahora. Así que va Alder Torres, Alder Torres, el de Fraijanes, el orgullo de Fraijanes. Va tratando de consolidar esa fuga junto a Juan Francisco Gaitán de Pintura Celco. Alfredo Castro, comandante, ¿qué está tomando? Cayó la mejor cerveza, sí señor. Sigue manteniendo la punta Alder Torres en este momento. El más espigado de los dos hombres, el de Fraijanes y Amtel Alvarado. Poniéndose al frente, primero está el pedalista representante Juan Francisco Gaitán. Del equipo de Pintura Celco. Hay acuerdo y rotativo de los dos. Y se está aumentando la diferencia. Estamos con Malta Gallo, patrocinador de la Vuelta Ciclista de Guatemala. Claro, la R5 queda en Guatemala con cobertura en todo el país. Claro que sí. Sigue ese dolor de articulaciones, no te deja seguir tu día. Mejor alívialo con Alif, que alivia el dolor y desinflama. Cobra tus remesas en Bantrad. Y goza de un seguro gratis para ti y tu familia en Estados Unidos. Remesas Bantrad Super Alan que estás tomando. Cayó la mejor cerveza. Entonces van rodando estos dos. Había cierto problema con algunos corredores del de Corabaños. Se había quedado Francisco González. Había tenido problemas con su bicicleta. Pero bajaron Alfredo Pacaja y también Walter Escobar. Para poder llevarlo de nuevo al grupo principal. Así que ya no hay ningún problema. Lo vimos pasar ahora en esa circunvalación. Segunda circunvalación a los elementos del de Corabaños. Ya regresaron al grupo. Ya toparon al grupo. Ya volvieron a ellos Francisco González. Alfredo Agpacaja. Y el mismo Walter Escobar. Alfredo Castro, comandante. Terminando la Betania. ¿Qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza. 34 kilómetros. 35 se han recorrido hasta el momento. Es el recorrido más rural. El amigo que te ayuda a crecer. Voy a una pausa. Sí, señores. Cuando regresemos. Ya tendremos la expectativa del regreso de los ciclistas. De Betania para ir a la Universidad San Carlos. Y buscar la segunda meta volante. En el tercer paso, kilómetro 52, hacemos pausa. Ya regresamos a la ruta de la vuelta. Es el cierre de la vuelta a Guatemala. A darle en el final como abejas al panal. Es la etapa final desde el anillo periférico en la red. Ya no aguanto este dolor. Tengo mi espalda chaleña. No aguanto los brazos y piernas. Y no puedo moverme. Y no puedo moverme. ¿Cómo lo puedo aliviar? Alívalo con Alib. Alívalo con Alib. Alib es Valle. Si la alineación es tan peligrosa, saca tu defensa con Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruda sin digestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Ahora seré millonario. De la gran quimiela más rural. Solo le tengo que al final. A los equipos de la gran final. Y al marcador. Compra tu boleta, juega con pasión. Sigue tus instintos, gana del millón. Juega en el mundial del millón más rural. Acierta con los dos equipos y el marcador de la gran final. Y gana desde 10 mil hasta un millón de quetzales. Adquiere tus boletas por solo 10 quetzales. Y apoya a la fundación Aldo Castañeda. Fundal y Techos. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. La grandeza de nuestro país se celebra. Felices fiestas patrias. Gallo, orgullosamente, nuestra cerveza. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Crecer junto a ti es adaptarnos a la velocidad que cambia el mundo. Claro presenta la red 5G de Guatemala. Pasemos de velocidad a ultra velocidad. Y de innovación a evolución. Tecnología que impacta a todos los sectores productivos del país. A través de la hiperconectividad. Al conectar múltiples dispositivos en simultáneo. Con cobertura en todo el país para que navegues con el internet más rápido. Conoce más en claro.com.gt. Claro que sí. Buenos días, Antonio. Le traigo su pedido. Juanito. Está estrenando camión. Sí, es un hino. Como todo el mundo trae uno, me animé. Y uno va viendo aquí y allá en la carretera o en las poblaciones. Y solo hino ve uno. Vayas donde vayas, siempre hay un camión. Hino en el camino. Hino es eficiencia, calidad, confiabilidad y respaldo total. Visítanos en nuestras agencias o cotiza en línea para poner un hino en tu camino. Hino el trabajador para ganar dinero. Cada pedaleo se transforma en felicidad. Cada etapa se vuelve una emoción. Cada recorrido lleva alegría a nuestra gente. Vive la emoción de la Vuelta Ciclística en toda Guatemala. Del 23 de octubre al 1 de noviembre. Bantra, patrocinador oficial. Tu bienestar es nuestro trabajo. Además de otorgarte un préstamo rápido y sin tanto papeleo, te protegemos con un seguro de vida. Visítanos en tu centro de negocios. Bantra, tu bienestar es nuestro trabajo. Y con ustedes, el Mecha Corta. La verdad es que me siento ofendido por estos 33 años seguidos que me sigan dando este premiecito. Han sido muchos años de tráfico, enojo y estrés, pero... Bueno, por lo menos siempre con hígado debido. En esta época de fiestas, recuerda tomar dos tabletas al día de Principal Forte, el protector de tu hígado. Busca en tu farmacia preferida, Principal Forte de 60 tabletas con 15 tabletas gratis. Un producto de Donovan Berge. En la red, se vive la pasión del cierre de la Vuelta. Se levanta el embalaje, se viene el final de la etapa. Termina la competencia con un recorrido en el anillo periférico. Es la décima etapa de la Vuelta por el 106-1. Y con la red, nos vamos a la Vuelta. ¿Qué tal? La Vuelta a Guatemala tiene momentos muy especiales que tú esperas en cada etapa rumbo a la meta y tú la vives con alegría. De 13 al 20, 20 y mayo, que va a avanzar en la red deportiva. Entonces, uno ya la cometa. Sí, señores, poco a poco se van agotando los kilómetros transitados. Anillo periférico todo el tiempo, señores, con un sol extraordinario, con una mañana maravillosa, con un público que ha salido a disfrutarse, que ha salido a gozar cada instante, cada pedalazo del evento ciclístico más grande que tiene Centroamérica, que se llama Vuelta a Guatemala, con un marutoqueo Vázquez, el pedalista del equipo Ino Juan La Red Suzuki, buscando minuto a minuto, centímetro a centímetro, transitar los últimos kilómetros para convertirse en el nuevo campeón de la Vuelta. Ya había ganado dos años. Quiero decir que tiene para rato marutoqueo del equipo Ino Juan La Red Suzuki en mantener precisamente su victoria de título de la Vuelta. Ahora, ahora, llevando, sí, señores, el manejo en el corazón del lote y sin ningún inconveniente, 55 minutos vamos marcando en tiempo de carrera, tiempo de competencia, claro, La Red 5Q de Guatemala y nuestro rotativo informativo con el champion Ramón Alberto Maldonado, con Orlando Salazar. Ya estaremos conectando con ello porque tengo el análisis de competencia principal fuerte, el protector de tu hígado, con Alan Paolo Carr. Alan, ¿qué estás tomando? Gacho, la mejor cerveza ahí hasta el momento. Pues bueno, estas primeras vueltas, estas primeras circunvalaciones, podríamos decir que se ha rodado a un ritmo tranquilo. No han existido unas fugas tan establecidas. Sí, algunos corredores como el mismo Alder Torres, que ha querido irse adelante. Quiere intentar una fuga desde ya, desde las primeras vueltas, para poder ganar la etapa. Recordemos que él ganó etapa, la última, en este circuito, en el periférico, en el 2018. Lo que sí podemos asegurar ya, que hay nuevo campeón de la clasificación general de las metas volantes. Henry Sam, cuando se cumplió el primer premio de intermedio, pasó en la tercera posición, un punto sumado, eso fue solamente lo que él necesitaba, porque no sumó ni Doria Monterroso, y tampoco sumó José Santoyo. Y eso prácticamente lo convirtió en el campeón de metas volantes. Estivenaro es el campeón de la clasificación general de la montaña, y ya Mardoqueo Vázquez estableciendo también los últimos kilómetros para coronarse campeón, por segunda ocasión seguida. Y lo de la clasificación, un 23, Sergio Chumil, también manteniéndolo con mucha tranquilidad. Eso sí, esperamos más movimiento a partir de la cuarta o quinta circunvalación, porque ahí vendrá el ecuatoriano Jimmy Montenegro, y el otro ecuatoriano, Steven Aro, que tal vez podrían atacar, porque la diferencia entre estos dos corredores es solamente de un segundo. Alfredo Castro, comandante, ¿qué está tomando? El anillo periférico capitalino, cayó la mejor cerveza, no podía existir un mejor marco que el que tenemos en esta mañana, no podía existir un mejor escenario, como el anillo periférico capitalino que ya vio triunfar en alguna oportunidad, Luis Rodolfo Bú cuando ganó su vuelta, completamente atiborrado de público, no podía faltar este escenario del anillo periférico, donde Alberto Fermín Méndez coronara precisamente su vuelta, no podía faltar este anillo, donde Fernando Wilfredo Escobar se convirtiera también en gran campeonísimo de la vuelta, que marca historia en el momento con Mardo Keo Vázquez, que viene de lejos, que viene de Toto Nicapán, para decirle al mundo a Centroamérica, Latinoamérica, que está presente su segunda victoria bien cercana, voy con el campeón Ramón Alberto Maldonado, Orlando Salazar en el comentario del rotativo de la red 106.1, colectado con vos, campeón, ¿qué estás tomando? Bueno, a ver si abrimos el campeón ahí, Orlando Salazar, ¿orla qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza, Alfredo, se estaba quedando un tanto, Franklin Archibola, el equipo de Panamá, se quedó para tratar de llevar al corredor, al seno del grupo nuevamente, se estaba quedando Alex Panestrash, para acercar a Archibola, el ganador de dos etapas, al seno del lote, también tenía dificultades el corredor de Colombia, el ciclista precisamente de acá, de Pereira, el corredor Fran Sebastián Flores, camiseta número 104, algunos ciclistas que tuvieron algún percance, seguramente por que no pudieron llevar el ritmo del lote, o algunos por algún tipo de desperfecto mecánico, pero ya están reenganchando con el lote, esta serie de corredores, que les he venido nombrando por ahora, lote totalmente compacto, algunos corredores intentan salir, pero va a ser muy complejo, va a ser muy complicado, a esta velocidad, que los ciclistas puedan tener, e intentar una fuga, como la hemos tenido en las etapas inmediatamente anteriores, y además porque el equipo de Ino One Larren, no quiere dar ninguna esperanza, a cualquier corredor, que le pueda arrebatar algún puntico, o sobre todo algún tiempo, a los corredores que van en los primeros lugares, de la clasificación general individual, todo lo tienen controlado, muy bien marcado, los corredores de Ino One Larren, y por eso este alto nivel de velocidad, que tenemos en el anillo periférico, está impidiendo, que los corredores, estén optando por alguna fuga, en este momento, Alfredo. A ver, perfecto, aquí estamos rodando, en este instante, en la Vuelta a Guatemala, en el cierre del giro ciclístico, en su edición número 61, que va haciendo tránsito, camino de esta nueva circunvalación, está rodando el lote, de manera compacta, aquí, la tranquilidad en el paquete, se muestra, porque es el paseo, del gran campeón, Mardoqueo Vázquez, ya definida la montaña, definida las metas volantes, pues indudablemente, todo apuntará, al final de la etapa, para buscar el último triunfo, en este cierre de la Vuelta a Guatemala, Orlando, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza, sin embargo, Ramón Alberto, cuando los corredores dan el giro, para volver a tomar, esta vía, que estamos transitando, en este momento, pues ahí, se da alguna posibilidad, de que, tomen alguna diferencia, y algún margen, frente al lote principal, porque llegan, en el primer lugar, de ese circuito, de ese giro, y tienen mejor ubicación, y por eso, de pronto, pueden tomar, alguna pequeña luz, pero vuelve la velocidad, el lote, los vuelve a arropar, y así se han mantenido, no hay alguna fuga, que se concrete, no hay corredores, por ahora, que estén, en solitario, frente a estos ciclistas, y si lo hacen, son cuestión de, cinco, diez segunditos, que no interfieren, para nada, el accionar, de este lote, Ramón Alberto, no es solo, lo que cargas, en tu camión, y no, sino todo, lo que viene detrás, en calidad, servicio, y respaldo, si ya tienes, veinticinco años, de que te digan, el chara, toma, dos tabletas, de principal, forte, y prepárate, para esta época, de fiesta, principal, forte, el protector, de tu hígado, pide tu remesa, por Manrural, tú podrás ser, uno de los muchos, ganadores, de doscientos, quetzales, este treinta y uno, de octubre, está rodando, la carrera, transitamos, en el cierre, de la vuelta, Guatemala, sobre la parte, posterior, del paquete, sigue cerrando, allí, Apacajá, es el último, corredor, en la parte, posterior, del lote, el corredor, Apacajá, que va cerrando, el grueso, del paquete, en este instante, en compañía, también allí veo, a Basilio Hernández, el número, setenta y cuatro, del equipo, de San Marcos, son los dos, corredores, que hacen la parte, posterior, del grueso, del paquete, se transita, sobre terreno, llano, ahora si vamos, a sobrepasar el lote, vamos a ver, si nos permite, la cinta, fáltica autorización, del comisario, y nos vamos, para la cabeza, del lote, nos colocamos, sobre la punta, de la carrera, vamos a ordenar esto, en la forma, como está marchando, la etapa última, de la vuelta, Orlando, que estás tomando, gallo, la mejor cerveza, y es que efectivamente, hay algunos, pajaritos madrugadores, bueno, ni tan madrugadores, pero hay corredores, que ya intentan, tener una mejor posición, en el lote, estar un poco más adelante, del lote principal, buscar una fuga, e intentar de lejos, una victoria, en este circuito, vamos acompañando, dos corredores, que van en punta, de competencia, ciclistas, que hacen el primer lugar, corredores, que no quisieron, estar en la horma, del paquete, y que ahora, van un poco más adelante, tiene una ventaja, alrededor de 15 segundos, frente al lote principal, y eso entonces, implica que haya, movimiento, en la parte de atrás, Ramón Alberto, si señor, lo vamos a identificar, uno de ellos, es el dorsal, número 85, el corredor, Amil Carmen, desde el equipo, de Cerámicas Castelli, es uno de los que, ha tomado la iniciativa, en esta dupla de punta, que tiene una pequeña diferencia, con el lote, no, pero se los va a tragar, el lote, en cualquier momento, porque, la diferencia, es muy escasa, Orlando, no van a permitir, realmente, posibilidad de fuga, apenas unos 50 metros, los están separando, de la cabeza, de un lote, que viene encabezado, allí por los corredores, del equipo, de Panamá, y los van a meter, en la horma del paquete, así que no va a haber, posibilidad, Orlando, sobre la cabeza del lote, por ahora, para consolidar, esta fuga, que reitero, encabeza, el corredor, Amil Carmen, del equipo, de Quiché, sobre punta de carrera, Orlando, que estás tomando, la mejor cerveza, todo está absolutamente, medido, por parte del lote, por parte de los corredores, que van, en ese grueso lote, de corredores, que están terminando, la vuelta a Guatemala, Ramón Alberto, porque, seguramente, pues el lote, va a querer definir, esta etapa, al embalaje, para tener una llegada masiva, y por eso, adelante, están algunos corredores, de México, y otros corredores, de la selección, de Holanda, me parece, que le están apostando, a ello, a tener controlada, la carrera, y a eso se suma, que Lino Juan La Red, pues está, visualizando, un poco la competencia, no quiere que nada, se le salga de su molde, y entonces, ellos también, están controlando, de alguna manera, esta serie de novedades, que se están presentando, Amilcar Méndez, número 85, y Alex Hulajud, los dos corredores, camiseta número 33, que lo intentaron, pero han sido absorbidos, por el lote, ahora hay un nuevo, contraataque, y quedan, cinco ciclistas, en punta de competencia, Ramón Alberto, pero una diferencia, muy estrecha, frente, al grupo principal, donde va, el líder, Marto Queo, Pásquez, siguen apareciendo, pajaritos, madrugadores, me parece, que es un corredor, de la selección, de Panamá, el que quiere, prender la moto, irse a buscarla, de Villadiego, sobre la punta, de carrera, el lote, sin embargo, desde atrás, viene reaccionando, con los corredores, del equipo, y no van la red, no, es un corredor, del equipo, del Movistar, del Ecuador, el que ha pisado, el acelerador, y está tratando, de generar, una fuga, de abrir una brecha, sobre la parte frontal, de la carrera, le está rindiendo, por ahora, está sacando, unos 80 metros, mira hacia atrás, ve la proximidad, de un lote, que no le quiere permitir, que se vaya, de largo, en esta última etapa, de la vuelta a Guatemala, Orlando, que estás tomando, gallo, la mejor cerveza, pero también, otra fuga infructuosa, no ha podido, ningún corredor, lograr sacar, una diferencia, sustancial, para intentar, una fuga, en este circuito, es que es muy rápido, Ramón Alberto, supremamente rápido, y el ritmo, del pelotón, pues ha implicado, que sucumban, cualquiera de los intentos, que están haciendo, los ciclistas, tanto del Movistar, como de Cerámicas Castelli, yo creo que, Opticas de Luz, está también buscando, su victoria parcial, hasta el momento, no ha tenido, este equipo guatemalteco, una victoria, en la vuelta a Guatemala, así es que, varios equipos, lo intentarán, pero, va a ser bien complejo, por lo pronto, porque el lote, está muy enfocado, en mantener, a todo mundo, dentro de su horma, si señor, ya se acabó, la posibilidad, para el corredor, ecuatoriano, que intentaba, desbarrar del paquete, lo metieron, en la horma del lote, vuelve el control, absoluto, del grueso del paquete, con tranquilidad, tomándose, todo lo ancho, de la cinta fáltica, el grueso del paquete, que por ahora, ha vuelto, a la normalidad, ya no hay intentona, de fuga, sin embargo, hay uno, que se quiere lanzar, allí, sobre la parte izquierda, de la calzada, pero es muy difícil, el ritmo, es muy rápido, definitivamente, muy complicado, para cualquiera, que quiera partir, del grueso del paquete, Orlando, que estás tomando, Gallo, la mejor cerveza, y entre tanto, en el lote, va Mardoqueo Vázquez, bien abrigado, por sus compañeros de equipo, lo están respaldando, es la última etapa, de la vuelta a Guatemala, va a convertirse, en el campeón, por segunda ocasión, de manera consecutiva, de esta competencia ciclística, y que le alisten a Mardoqueo, el mejor fiambre, que le alisten, hoy primero de noviembre, ese fiambre, que se sirve, en todas las mesas, en todos los hogares, el fiambre, el plato típico, en el día de los santos, en Guatemala, Ramón Alberto, si señor, aquí como diría, el del béisbol, papita, manito, son todos, en el pelotón, el grueso lote, de corredores, que transita, en el circuito, de la cierre, del cierre, en la vuelta a Guatemala, en bicicleta, en una etapa, con una mañana, y comienzo de tarde, soleado, tenemos una temperatura alta, el sol incandescente, campana azul, en el firmamento, no hay novedad, por ahora, intentaron algunos partir, la reacción del lote, no les permitió, por el ritmo de competencia, que traen, a esta altura de la etapa, y el rotativo, vuelve con el comandante, Alfredo Castro, con Adam Paolo Carr, Alfredo Guatemala, que está tomando, que está tomando, que está tomando, incluida Argelia, incluida, absolutamente, Lapán, de igual manera, si señor Alejandra, para la flaca, para todos, vaya nuestro abrazo, nuestro saludo, en este remate de vuelta, se va a venir, señoras y señores, el paso de la tercera vuelta, tendremos cumplimiento, de meta volante, hombre que pasa, por delante, de nuevo México, de nuevo, el mexicano, pasa para la primera posición, estamos hablando de Muñiz, aparecía precisamente, para el remate, fue el primer hombre, en hacer precisamente, el trainer de carrera, aquí están, primero, segundo y tercero, primera posición, para el pedalista, Muñiz, como le dije, dorsal número 117, segundo lugar, para el pedalista, número 54, Dorian Monterroso, apareciste Dorian, donde estabas, Dorian Monterroso, el retrato, de Dorian Gray, apareció, sí señor, por fin, y detrás, entró Henry Sanz, pegado, como una lapa, el campeón, de las metas volantes, superala, que estás tomando, cayó la mejor cerveza, y apareció Dorian, ya tenía, algunas etapas, de que no sumaba puntos, en la clasificación, general, de las metas volantes, suma tres puntos, esto, ya definitivamente, para convertirlo, el subcampeón, de las metas volantes, en esta edición, y quien pasó tercero, con el 55, el campeón, del 2022, de las metas volantes, Henry Sanz, Henry Sanz, del decorabaño, suma un puntito más, y con esto, incrementa, a 41 puntos, en total, Dorian Monterroso, llega a 32, y José Santoyo, en la tercera posición, se queda con 27 puntos, y ahí van las unidades, del decorabaño, sumando, tres y un punto, respectivamente, los que hará, una meta volante, en la pasarela, de Villalinda, cuando se cierre, la quinta circunvalación, acá en este mismo punto, se cumplirá, el kilómetro, 87.5, pero ya será, el último premio, intermedio, de la vuelta, a Guatemala, en su edición, 61, La Vuelta a Mi País, a través de la red, 106.1, conectados con tu pasión, Alfredo Castro, comandante, que está tomando, la mejor cerveza, busca los mejores camiones, de Guate, y no tiene lo que necesitas, para poner uno, en el camino, visítanos, y compruébalo, si ya tienes 48 años, de que te digan la golosa, toma dos tabletas, de Principal Forte, prepárate, para esta época, de postres y comida, Principal Forte, el protector, de tu hígado, patrocinador oficial, de la vuelta, Bantrad, tu bienestar, es nuestro trabajo, le decía a Orlando, y le ponía en contexto, de lo que usted habló, el fiambre, del 1 de noviembre, es prácticamente, un encortido de verduras, realmente, impresionante, todo lo que usted se imagina, lleva el fiambre, además, todas las carnes, absolutamente todas, las calidades de carnes, lleva el fiambre, el fiambre lleva, todas las verduras, como le dije, absolutamente todas, en un picadillo, además a eso, le hacen un, algo que se llama, el caldillo, que es, para precisamente, saborear, toda esa cantidad, de verduras y carnes, reunidas en el fiambre, hay fiambre dulce, hay fiambre ácido, hay fiambre helada, únicamente, hay, de todas las clases, de las que usted quiere, pero regularmente, la familia chapina, la familia guatemalteca, no puede pasar, un 1 de noviembre, sin que haya en la mesa, un plato de fiambre, eso es, verdaderamente indiscutible, además de eso, como es el día de los muertos, la mayoría, y muchas de las familias, se van, al cementerio, se llevan el fiambre, a compartir con los suyos, que ya están descansando, en el lado del señor, así que, es básicamente, la tradición, de los pueblos, que se maneja todavía, y que ahí está plasmado, exactamente, en ese fiambre, de todos los años, seguimos señoras y señores, en busca del final, en busca del olimpo, en busca de la victoria, en busca de ese podio, número 1, que lleva por ahora, Mardoqueo Vázquez, Mardoqueo, donde estás, que no te veo, Mardoqueo Vázquez, donde estás, que no te veo, el hombre de Totonicapan, del equipo Ino, o en la red, hilando, hilando, con hilos dorados, su victoria, número 2, de vuelta a Guatemala, enmarcando su nombre, no solo para Guatemala, sino para el ambiente ciclístico, del mundo, Alan Paolo Carr, Alan, que estás tomando, cayó la mejor cerveza, y el Ino, o en la red, prácticamente, topando y copando, las posiciones, más importantes, tres ciclistas, están dentro del top 10, van a ser campeones, de la clasificación general, con Mardoqueo Vázquez, van a ser campeones, de la clasificación, sub 23, con Sergio Chumil, además, han tenido, muy buenas etapas, de hecho, el Ino, o en la red, ha ganado, tres etapas, de las nueve, que se han disputado, en esta edición 61, ganando dos, Mardoqueo Vázquez, y una más, Edras Morales, ¿cómo está el equipo, actualmente, en la tabla, en cuanto a la clasificación, general, completa, porque el equipo completo, va a terminar la vuelta, a Guatemala, Mardoqueo Vázquez, es el líder, Sergio Chumil, está en la quinta posición, Christian Cubiés, está en la posición 33, Gerson Toc, posición 22, Edras Morales, posición 8, Edgar Torres, posición 27, y Freddy Toc, posición 17, un equipo, que ha trabajado, muy, pero muy bien, para mantener, el liderato, de su líder, Mardoqueo Vázquez, Mardoqueo, se ha defendido, en la montaña, ante los ataques, que ha tenido, Wilmar Pérez, los ataques, de Jimmy Montenegro, los mismos ataques, que tuvo Robinson Chalapú, del Tim Banco, Guayaquil de Ecuador, que ya no está, los ataques, de Steven Haro, lo de Carlos Gutiérrez, ayer y Alexis Quintero, atacando a Edras Morales, en fin, han sido muy buenas, etapas ganadas, por los guatemaltecos, pasando en estos momentos, a contrameta, en donde hay muchísima, pero muchísima gente, que de nuevo, se ha vuelto, ha vuelto a disfrutar, a estos pedalistas, que año tras año, van demostrando, su calidad, sus habilidades, en toda Guatemala, el año anterior, pues no se corrió la vuelta, debido a la situación, de la pandemia, y ahora ha vuelto, con los mejores colores, y que mejor, con la victoria, de un guatemalteco, el de la aldea, Chua Troj, de Totonicapán, Mardo Keo Vásquez, allí va, en el pelotón, el pelotón, que va tirando, su equipo, Alfredo Castro, comandante, que está tomando, gallo, la mejor cerveza, sí señores, marcamos, once de la mañana, cuarenta y ocho minutos, vamos a ir a una pausa, ya regresamos, señores, seguimos transitando, anillo periférico, se siguen enmarcando, los últimos kilómetros, para un campeón, es el paseo, del campeón, el paseo, de la victoria, que se viene dando, en este momento, en el anillo periférico, capitalino, de Ciudad de Guatemala, en Centroamérica, marcamos una pausa, ya regresamos, a la ruta, de la vuelta, es el cierre, de la vuelta a Guatemala, es la etapa final, desde el anillo periférico, en la red, ya no aguanto, este dolor, tengo mi espalda chaleña, no aguanto, los brazos y piernas, y no puedo moverme, y no puedo moverme, ¿cómo lo puedo aliviar? Alívalos con Alib, alívalos con Alib, Alib es Valle, si la alineación, es tan peligrosa, saca tu defensa, con Alka-Seltzer, rápido alivio de acidez, agrura sin digestión, y dolor de cabeza, con Alka-Seltzer, disfruta tus momentos, si los síntomas persisten, consulte a su médico, ahora seré millonario, de la gran quimera, es rural, por lo largo tengo, y al final, a los equipos, de la gran final, y al marcador, compra tu boleta, juega con pasión, siguen los cientos, ganas del millón, juega en el mundial, del millón, van rural, acierta con los dos equipos, y el marcador, de la gran final, y gana desde 10 mil, hasta un millón, de quetzales, adquiere tus boletas, por solo 10 quetzales, y apoya la fundación, Aldo Castañeda, puntal y techo, el consumo de este producto, causa serios daños, a la salud, maravillas donde quieran, desde el norte, hasta el sur, desde el obvientas, occidente, me enamoras con tu luz, los latidos de mi tierra, siempre quiero celebrar, con gallo nuestra cerveza, 100% nacional, los latidos de mi tierra, siempre quiero celebrar, la grandeza de nuestro país, se celebra, felices fiestas patrias, gallo, orgullosamente, nuestra cerveza, el consumo de este producto, causa serios daños, a la salud, crecer junto a ti, es adaptarnos, a la velocidad, que cambia el mundo, claro, presenta la red 5G, de Guatemala, pasemos de velocidad, a ultra velocidad, y de innovación, a evolución, tecnología, que impacta, a todos los sectores, productivos del país, a través de la hiper conectividad, al conectar, múltiples dispositivos, en simultáneo, con cobertura, en todo el país, para que navegues, con el internet, más rápido, conoce más, en claro.com.gt, claro que sí, un camión Nino, es sinónimo, de eficiencia, calidad, confiabilidad, respaldo total, y mucho más, y por ello, siempre vas a encontrar, uno en tu camino, de norte a sur, de oriente a occidente, de frontera a frontera, vayas donde vayas, siempre hay un Nino, en el camino, visítanos en nuestras agencias, o cotiza en línea, para poner un Nino, en tu camino, y no el trabajador, para ganar dinero, cada pedaleo, se transforma en felicidad, cada etapa, se vuelve una emoción, cada recorrido, lleva alegría, a nuestra gente, vive la emoción, de la vuelta ciclística, en toda Guatemala, del 23 de octubre, al 1 de noviembre, Bantrap, patrocinador oficial, cobra tus remesas, en Bantrap, y goza de un seguro gratis, para ti, y tu familiar, en Estados Unidos, remesas Bantrap, Bantrap, tu bienestar, es nuestro trabajo, y con ustedes, el mecha corta, la verdad es que, me siento ofendido, por estos 33 años seguidos, que me sigan dando, este premiecito, han sido muchos años, de tráfico, enojo y estrés, pero, bueno, por lo menos, siempre con hígado, de huido, en esta época, de fiestas, recuerda tomar dos tabletas, al día de Principal Forte, el protector, de tu hígado, busca en tu farmacia preferida, Principal Forte, de 60 tabletas, con 15 tabletas gratis, un producto, de Donovan Berge, en la red, se vive la pasión, del cierre de la vuelta, se levanta el embanaque, se viene el final de la etapa, termina la competencia, con un recorrido, en el anillo periférico, es la décima etapa, de la vuelta, por el 106-1, Muy bien señores, aquí estamos en desarrollo, ya de los últimos kilómetros, de esta, la última etapa, de la vuelta, el título, está en el bolsillo, el título, lo está, adornando precisamente, Mardoqueo Vázquez, con hilos de oro, para estos últimos kilómetros, y de esa manera, cerrar su segundo título, de la vuelta, con el equipo de la casa, el equipo del Inuwan, la Red Suzuki, Piccolo Bularte, pieza importante, en el manejo del equipo, y la principal estructura ciclística, que hay montada, en Centroamérica, y Latinoamérica, Piccolo, que tal, felicitaciones, ante todo, no ha terminado la vuelta, hasta que no se baje, el telón, se le pone la piel de gallina, felicitaciones Piccolo. Comandante, muchas gracias, muchas gracias, a toda la gente, que nos escucha, muy emocionado, de verdad, un gran trabajo de año, usted sabe comandante, cuando venimos trabajando, gracias a Dios, se nos está dando, una planificación espectacular, lo de Chumilo, habíamos trabajado, desde agosto del año pasado, y ahora, trabajamos para un campeonato nacional, y con miras, a vuelta a Guatemala, donde gracias a Dios, la estamos defendiendo, una vuelta a Guate, que usted que sabe comandante, una vuelta durísima, la cual, hemos defendido, a capa de espada, con un equipo muy sólido, mucho trabajo, y gracias a don Manuel, y a todo el apoyo, del equipo, estamos terminando, y te cuento, que ya incluso, los sueldos, fueron depositados, a los muchachos, para que terminaran motivados, y con la moral en alto, estupendo picó, lo hablábamos ayer con Alan, de la estructura, no al nivel del tour, para que no digan, que estoy exagerando, pero si muy cercano, a todo lo que tienen, los equipos pro tour, un estupendo bus, estupendos vehículos, bicicletas, de última tecnología, absoluto, de todo, en lo que hace, a los chequeos médicos, absolutamente todo, en lo que tiene que ver, a esa estructura económica, que usted dice, que es muy importante, para el ciclista, para el baluarte, para que tenga, su familia tranquila, y de esa manera, ellos demuestren, lo que saben, y lo que son, en bicicleta picó, definitivamente, comandante, tenemos toda la infraestructura, si bien las bicicletas, son transportadas, en un camión, por supuesto, y no, tenemos dos vehículos, de apoyo, está la panel, y además, el bus, donde ellos se mueven, y a esto adicional, mecánico, bicicletas contra reloj, aros de repuesto, bicicletas normales, bicicletas de repuesto, para cada uno, de los competidores, es realmente, una infraestructura, muy grande, estamos incluso, pensando, y evaluando, hacer el equipo continental, muy bien, eso ya sería, dar un paso, gigantísimo, en el ambiente latinoamericano, porque, ahí está, Tour Américas, esperando, naturalmente, por escuadras, como el INO, o en la red, que es una escuadra, que se puede, mostrar, en cualquier lugar del mundo, definitivamente, pienso, que van a recibir, muchas, pero muchas invitaciones, para carreras, de cierre de año, y de comienzo de año, del próximo año, Piccolo, están las puertas abiertas, para aceptar cualquier invitación, definitivamente, primero vamos a celebrar, primero uno, nos quedan dos vueltas, y hasta el momento, pinta que vamos a celebrar, vamos a darle un descanso, a los muchachos, vamos a celebrar, un triunfo muy peleado, muy elogiado, esa victoria, de Esdras ayer, con una estrategia, magnífica de carrera, ayer le decía yo, a la gente con quien estaba, si llega al cruce, y les parte, ganamos la etapa, y así fue, creo que vamos a tener, muchas invitaciones, vamos a evaluar, con el profe Sergio, con el profe Boni, pero definitivamente, vamos a seguir creciendo, no solo para el ciclismo, sino que para el ciclismo nacional, muy bien, estupendo, gracias, Piccolo, le tiene pregunta, a la Pablo Carajal, hola Piccolo, como estás, que gusto saludarte, realmente felicitaciones, quería preguntarte, habrá algún tipo de celebración, para Mardoqueo Vázquez, no sé si directamente, de aquí a Guatemala, hacia la aldea Chua Tró, han pensado en esa celebración, mira, normalmente lo que hacemos es, celebramos aquí, dejamos que él vaya, con su gente, con su familia, porque tienen 10 días de no estar, y posterior, tendremos una celebración, ya en la ciudad con todos, vamos a dar unos 10 días de descanso, que vayan a su pueblo, porque hicimos un campamento, antes de vuelta, luego la vuelta, la gente también necesita, estar con su gente, vamos a celebrar, nada más lo que hay aquí, va de vuelta al pueblo, para celebrar con su gente, esa gente de ahí a Trachó, para que puedan celebrar, y luego yo te invitaré, para que vives con nosotros, ustedes son de la casa. Muchas gracias, Piccolo, eso queríamos preguntarte, porque la gente estaba preguntando, así que, muchas gracias, muy amable. Muy bien, estupendo, ahí estaba, una de las cabezas visibles, definitivamente, que tiene, la parte gerencial, para manejar este equipo, que tiene absolutamente todo, cara, definitivamente, y todo lo que se pueda decir, de una estructura ciclística, como la que tiene montado, el equipo Inno One, la red Suzuki, es para mostrar, en cualquier carrera del mundo, así que realmente, por delante, todavía hay competencias, vuelta a Costa Rica, que se prevé, porque estaba entre la rubia, y la morena, se hace, no se hace, en el mes de diciembre, y también vueltas en Panamá, carreras, de comienzo de año, como la vuelta al Táchira, en Venezuela, carreras también, en Argentina, así que hay, una gran programación, donde estos ciclistas, hay que mostrarlos, hay que mostrarlos, no hay que dejarlos ahí, únicamente, en la nevera, sino por el contrario, que tomen un respiro, que preparen, otro tipo de carreras, porque básicamente, la estructura de Inno One, la red, Suzuki, da para eso, no solamente, para el ambiente nacional, sino para el ambiente internacional, Super Alan, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza, y de seguro, también algunos barriletes, por allá, por la zona, porque hoy también, Alfredo, es día de barriletes, ahí en Zumpango, de seguro, hay una gran fiesta, a ustedes creo que también, le dieron un barrilete, ahí en San Felipe, a todos nos dieron un barrilete, hoy, se vuelan muchos barriletes, y de seguro, habrá una gran fiesta, ahí en Choatro, cuando va llegando, el campeón de la vuelta a Guatemala, Mar Doqueo Vázquez, si me regalaron un barrilete, pero me costó 100 quechales, 100 quechales, le costó el barrilete, era grande, era un pequeñito, así pequeñito, como la mano mía, me lo regalaron, y me cobraron 100 quechales, válgame Dios, que barrilete tan caro, sin embargo, hay que decirlo también, porque nos están escuchando, a través de directo, y sin barrera, para todo el mundo, nos están escuchando, en esta plataforma, de Colombia, de Argentina, de Buenos Aires, con Andrés Sanín, les decía yo, que hay aquí, en una población, que se llama Zumpango, el día, precisamente, de los barriletes, y es una cosa maravillosa, extraordinaria, el cielo se llena, de colores, es algo bellísimo, para ver también, para disfrutar, tiene Guatemala, sus cosas hermosas, y bellas, y la verdad que, nos encanta contarlas, y decirlas, como las sentimos, y este es uno, de los puntos bellos, importantes, que tiene, exactamente, el sector de Zumpango, con el tema, de los barriletes, eso sí, en esa ruta, hay una vía, que se llama, la vía interamericana, que une a la capital, Guatemala, con la segunda ciudad, del país, que es, que es Saltenango, y, la verdad que, se llena de tantos vehículos, que a veces, es difícil el tránsito, Andrea de Silvestri, lo veíamos, no, lo recordábamos, hace unos cuatro días, con Alan Paolo, que íbamos conversando, y hablando, entre Saltenango, y San Marcos, y recordaba, aquella caída terrible, que tuvo Andrea, en San Juan, Ostuncalco, nos quedó en la memoria, venga Andrea, para acá, que usted pertenece, al equipo de la casa, al equipo de Lino One, la red, como le ha parecido, esta vuelta, que estamos viviendo, y naturalmente, este gran título, que ya está por conseguir, un ciclista, de la tierra, un ciclista nacido, en Totonicapán, como lo es, Marto Quebaje, bienvenido Andrea de Silvestri, muchas gracias, Luis Fer, muchas gracias Alan, por esos beos recuerdos, que me ha dado el ciclismo, contento, la verdad que, orgulloso, después de tantos años, ver cuajar, un equipo tan, tan sólido, un corredor, como Mardoqueo, un corredor, también, todos, la verdad que, se han, se han lucido, en todos los terrenos, un trabajo, un equipo, impecable, sin, sin egoísmos, y una consagración, de, de, de un gregario, como, como la etapa de ayer, Esdras, que la verdad que, nos ha hecho, tan felices, como, como la victoria, si Dios quiere, de esta vuelta a Guatemala. Andrés, se ha hecho, una conformación, de un equipo, que tiene absolutamente, todos los valores, usted dijo, no hay envidia, no hay egoísmo, y además de eso, hay clase, y hay calidad, tienen al ciclista, de mayor futuro, que tiene Guatemala, en el mundo, que se llama, Sergio Chumil, que además, es un sub 23, se va a coronar, como campeón, sub 23 de la carrera, y esto dice mucho de él, Sergio Chumil, corrió todo el año, en España, en el equipo, de aluminio cortizo, hizo una gran temporada, en España, y en Portugal, y es del equipo, Ino One La Red, esto, tiene que llenar, de satisfacción, Andrea. Mucho, mucho, la verdad, que una mención especial, a Manuel Antonio, si cabiza, presidente del equipo, que ha creído, con los ojos cerrados, en esto, que ha invertido, que ha invertido, en estos jóvenes, ahora, en esta, en esta carta, como, como lo es Sergio Chumil, que definitivamente, será el nuevo, protagonista, de estas, de estas grandes vueltas, y, y, ojalá, que se pueda seguir, en este trabajo, en equipo, verdad, con, con mucha, como lo decías, con mucha clase, y, y todos, brillando, para, para una misma causa, la verdad, que, creo que Guatemala, ha dado un gran paso, a nivel internacional, con, con esta, con esta vuelta a Guatemala, viene de equipos fuertes, como, como es el Banco Guayaquil, que es un equipo, que, que corre todo el calendario, colombiano, al final, es un equipo ecuatoriano, pero que, da pelea, a los máximos ciclistas, de, de, de Colombia, y, y hoy, no podemos decir, es que no había nivel, hoy vinieron los que tenían que venir, el equipo de Panamá, que se presentó fuerte, el equipo de Movistar, así que, eso, obviamente, eh, engalardona más el, el, el evento, el, el, esta, esta victoria, esperemos, que, que seguir así, sin, poder, poder hacerlo mejor, vienen, sabemos que hay más Sergio Chumiles, en el interior del país, y, y nuestro trabajo, será irlos a, 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 para, 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 para atraerlos, y, 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 como, piedras preciosas, y, y, hacer más Sergio Chumiles, Mardoqueo Vásquez, Césdras Morales, Jonathan Deleón, que, también, a pesar que, lo, lo, lo tenemos en otro equipo, ahora mismo, en préstamo, pero, bueno, han hecho un trabajo increíble, de todo el equipo, la verdad, Max, todos, todos, han briado, Edgar, los hermanos Tok, bueno, ustedes lo han seguido, el 100% del tiempo, y, saben de, de lo bien que, que han trabajado estos muchachos, y creo que, es una victoria merecida, para los corredores, para el cuerpo técnico, porque, han habido momentos duros, también, y, 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 los han sabido superar, con, con máximo profesionalismo, verdad, cuando, cuando también no han llegado, los resultados, así que, gracias por, por esta entrevista, Luis Alfredo, ojalá que podamos, consagrar esto, ahora, en la cervecería, nacional, y, poderlo, festejar juntos. Muy bien, estupendo, gracias, Andrea de Silvestri, ¿cuál es la próxima? Para usted, en el psicomotallismo. Si Dios quiere, otra vez, Cape Epic, 2023, en Sudáfrica, Luis Alfredo. Estaremos pendientes, estaremos haciendo el seguimiento, señoras y señores, suena la campana, y no es que estén llamando a visa, de ninguna manera, no veo ningún cura, ningún sacerdote, por aquí, pero sonó la campana, y esto es signo, inequívoco, que entramos a la última vuelta, se nos va la vuelta, Guatemala, señores, se termina la edición 61, queda la nostalgia, de todo lo recorrido, por Chiquimula, por Moncas, por Fraijanes, de igual manera, por todo el sector occidental, queda esa nostalgia, ese pueblo, que salió a vivir su vuelta, a disfrutársela, a vitorear a sus campeones, trayendo, desde aquella etapa de Pamezabal, ese mayorión, que distingue, a Mardoqueo Vázquez, como el líder, como el campeón de la vuelta, son pedalazos, finales de gloria, los que se están viviendo, abran paso, señores, que viene la corte, del Hino, Juan, la Red Suzuki, el equipo de la casa, con el campeón, Mardoqueo, Super Alan, que estás tomando, cayó la mejor cerveza, restan dos vueltas, la próxima vuelta, será, la última meta volante, es quinta circunvalación, y luego ya vendrá, la sexta circunvalación, así que restan, dos vueltas, para disputar, en este circuito, y atención, porque hay fuga, consentida, por el pelotón, un minuto, la diferencia, un minuto, la diferencia, papel y lápiz, en mano, con el 54, Doria Monterroso, del Decorabaños, con el 55, Henry Sam, del Decorabaños, con el 53, Walter Escobar, del Decorabaños, son cinco en total, con el 112, José Muñiz, 112, Miguel Arroyo, de la Selección Nacional, de México, Miguel Arroyo, con el 112, y con el 117, este sí, José Muñiz, de la Selección Nacional, de México, cinco corredores, en la fuga, un minuto, cuando pasaron, por este premio, intermedio, bueno, no se fue, Metabolante, fue, fue punto intermedio, en donde estamos, ubicados, así que Alfredo, se ha consentido, la fuga, restan dos vueltas, por disputar, en este circuito, que está tomando, gallo, la mejor cerveza, tres chapines, Monterroso, San, y Walter Escobar, y dos mexicanos, Arroyo Muñiz, los hombres que hacen, en este momento, la parte frontal, de la carrera, la fuga consentida, como dice, Alan Paolo Carr, la que se está brindando, en este instante, una fuga consentida, que puede pelechar, y que puede, porque, no conseguir, el título, definitivamente, de la etapa, porque el título, de la carrera, lo tiene, en el bolsillo, Mardoqueo Vázquez, y su equipo, el Ino One, la red, van rurales, en todas partes, en cada guatemalteco, que trabaja, y se esfuerza, por un mejor país, para todos, si ya tenés, 33 años, de que te digan, el mechita corta, toma dos tabletas, de principal fuerte, para tener hígado de güiro, principal fuerte, el protector, de tu hígado, no importa el camión, que busques, sino, lo tiene listo, para que lo pongas, en tu camino, voy al relato, con Ramón Alberto Maldonado, los comentarios, de Orlando Salazar, es el rotativo, informativo, campeón, que estás tomando, gallo, la mejor cerveza, poco a poco, va cayendo, el telón, de la vuelta, en este circuito, en el cierre, del giro ciclístico, en la, sexagésima, primera edición, se consolidó, la fuga de la punta, ya la diferencia, está, en minuto y 35, para los tres corredores, del equipo, del decorabaños, dos, que visten, de amarillo, y negro, Walter Escobar, el número 53, y Dorian Monterroso, el número 54, uno, que viste de azul, pasta de campeón, en las metas volantes, Henry Sam, y dos corredores, de blanco, verde, y vivo rojo, del equipo de México, Miguel Arroyo, y José Muñiz, son los cinco, de la punta, por ahora, la fuga, con la venia, del lote, de Mardoqueo Vázquez, tómalas de Villadiego, y se montaron, ya Orlando, en 1.35, en la etapa, Orlando, que estás tomando, gallo, la mejor cerveza, atención, que vamos a establecer, un nuevo punto, de cronometraje, por lo pronto, tenían un minuto, y diez segundos, de ventaja, estos cinco corredores, son dos, de la nacionalidad mexicana, y tres corredores, guatemaltecos, todos ellos, de un mismo equipo, del decorabaños, los tres, no lucen, el mismo uniforme, solamente dos de ellos, ya lo decía, Ramón Alberto, el tercer corredor, es el líder, de las metas volantes, y por eso, tiene esa camiseta, que lo distingue, como el campeón, ya de esta modalidad, Walter Escobar, Henry Sam, y Dorian Monterroso, del equipo, del decorabaños, hacen protagonismo, de esta etapa, al lado de José Muñiz, y de Miguel Arroyo, los dos corredores, de la selección de México, pocas veces, Ramón Alberto, tres corredores, de un mismo equipo, hacen parte de una fuga, y aquí se está dando, se están dando, este tipo de licencias, toda vez que es la última etapa, de la competencia, vuelta a Guatemala, pero además, estos corredores, no implican para nada, en la clasificación, general, individual, seguimos avanzando, en este circuito, un circuito que ya, va por el camino, de una, de un giro más, en el anillo periférico, y que estamos muy próximos, a concluir, con esta última etapa, de la vuelta a Guatemala, Ramón Alberto. Siguen rodando, los cinco corredores de punta, hay alianza, hay acuerdo, rotación, corta, lo están haciendo, los relevos, aproximadamente, cada 200 metros, entre los cinco corredores de punta, trabajan los tres, desde Corabaños, y los dos, de la Selección Nacional de México, vamos a tomar, nuevo punto de cronometraje, para establecer, la diferencia, que están marcando, los cinco de punta, la última, marcaba, uno treinta y cinco, para el quinteto de punta, con respecto del lote, del campeón, Mardoqueo Vázquez, así está la situación, de carrera, a esta altura, de la etapa, Orlando, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza, Wilson Steven Aro, Wilson Steven Aro, Criollo, su nombre completo, veinticuatro años de edad, nacido en Urcuquí, provincia de Imbaurra, logró, su segundo título, de la montaña, en competencias, de nivel, UCI, Unión Ciclística Internacional, la actuación anterior, fue en el Tour del Espoar, en Camerún, en el año dos mil diecinueve, es un corredor ecuatoriano, que viene siendo el dominador, de los escarabajos, en el Giro Chapín, sumando hoy, el cuarto título, en las más recientes, seis ediciones, sucediendo a sus compatriotas, Bayron Guamá, ganador en el dos mil veinte, ecuatoriano, a Jefferson Cepeda, ecuatoriano, ganador de los premios de montaña, en el dos mil dieciséis, y en el dos mil diecisiete, es la historia, de quien hoy, se va a convertir, campeón, de los premios de montaña, de la vuelta a Guatemala, Wilson Steven Aro Criollo, el ciclista, y los datos que entrego, a través de John Freddy Valencia, nuestro colaborador internacional, que desde Stanford, en Conericum, nos amplía más información, de este tipo, de corredores, que participan en la vuelta a Guatemala, avanzamos, avanzamos, con esos tres, con estos cinco corredores, dos corredores de México, que ahora hacen, la parte del cierre, de los cinco, que van en punta de competencia, mientras que, el líder, de las metas volantes, Henry Sán, es el que le pone, el pecho a la brisa, y sigue, en su momento, en la rotación, Walter Escobar, número cincuenta y tres, del de Corabaños, Ramón Alberto. A ver Ramón. Hola Ramón Alberto. Bueno continuamos, continuamos Alfredo, Alfredo, continuamos con la información, de la última etapa, de la vuelta a Guatemala, Ramón Alberto. le decía que, Malta Gallo, patrocinador, de la vuelta ciclista, Guatemala, claro, la red 5G, de Guatemala, con cobertura, en todo el país, claro que sí, si ese dolor, de articulaciones, no te deja seguir tu día, mejor alívialo, con alivio, y que alivia el dolor, y desinflama, cobra tus remesas, en Bantrap, y goza, de un seguro gratis, para ti, y tu familiar, en los Estados Unidos, remesas, Bantrap, sigue el quinteto de punta, la diferencia, sin embargo, se recorta, el trabajo en el lote, me parece que, el ritmo que va colocando, el equipo de Lino, o en la red, va recortando la diferencia, y esto se pone, en el minuto, 35 segundos, les han recortado, en los últimos kilómetros, a Walter Escobar, Dorian Monterroso, Henry Sam, los tres del de Corabaños, y a Miguel Arroyo, y José Muñiz, los dos pedalistas del equipo, de la Selección Nacional de México, un minuto, la última diferencia, Orlando, con Gallo, la mejor cerveza, y se va acabando, la vuelta a Guatemala, atrás quedaron, San Arate, el Rancho, Teculután, Zacapa, Chiquimula, Esquipula, San Miguel Chaparrón, y Monjas Jalapa, dejamos en el camino, con su fiesta, y con su alegría, a Jutiapa, el Chocolate, Fraijanes, Santa Lucía, Coximo el Guapa, saludamos a todos, esos habitantes de Patulul, San Lucas Tolimán, de Pamezábal, y Totonicapán, la tierra del campeón, Mardoqueo Vázquez, se aproxima Ramón Alberto, el final de la vuelta a Guatemala, y con una combinación, de nostalgia, y de alegría, recordamos a Esquipulas, Palogordo, a Catarina, San Marcos, en fin, al túnel, por ejemplo, al Baúl, que exalten algo, a Salcajá, a Paxicia, que maravilla, haber recorrido, esta geografía, guatemalteca, que gusto, encontrarnos, con el cariño, de los chapines, por su vuelta, disfruten, de este gran ciclismo, brinden, por la victoria, de Mardoqueo Vázquez, Ramón Alberto, poco a poco, se nos va acabando, la vuelta, vamos, rodando camino, del último campanazo, para que se acabe, el recreo, y entremos ya, en la parte final, en la última vuelta, cinco en punta de carrera, y el relato, viene con el comandante, Alfredo Castro, con Alán Paolo Kahn, en la red, 106.1 de Guatemala, cinco en punta, lote a un minuto, Alfredo, Guatemala, que está tomando, Gallo, la mejor cerveza, una hora, 44 minutos, vamos, marcando en tiempo de carrera, tiempo de competencia, claro, la red, cinco, que de Guatemala, el mejor guatemalteco, trabajador de la vuelta, quien es Alán? Es Mardoqueo, Vázquez, de Lino, en la red, es el mejor guatemalteco, trabajador, sí señores, y seguimos transitando, la capital, que es territorio, Bantra, tu bienestar, es nuestro trabajo, con una fuga consentida, por encima del minuto, tres chapines, dos representantes, de México, los chapines, Dorian Monterroso, Henry San, Walter Escobar, se me están quedando, a mí las ganas, atrás, de una vuelta ganada, por este chico, Walter Escobar, recuerdo, en aquel, su mejor momento, tuvo un accidente, en una etapa, que partió, en Jutiapa, que hacía travesía, para llegar, a Chiquimulilla, en un descenso, tuvo un accidente, feísimo, raro, un accidente, que, valga la pena decirlo, lo marginó, dos años, del ciclismo, por las lesiones, que sufrió, este chico, Walter Escobar, y ahí está, dando pedalazos, todavía, después de esa recuperación, pero este es un chico, que puede ser ganador, perfectamente, de una vuelta a Guatemala, no sé, cuándo pueda ser, porque por ahora, estamos asistiendo, al rey, y su corte, que se llama, Mardoqueo Vázquez, que no tiene rival, pónganle, el que le pongan, tenga el peso, que tenga, como dice Maner, con máscara sobre cabellera, como sea, definitivamente, que se lo pongan, que Mardoqueo, por ahora, en Centroamérica, y creo que en varios países, latinoamericanos, no tiene rival, más no lo recuerdo, hace poco, el año pasado, pasando, por el premio de montaña, más alto, que tiene el ciclismo colombiano, pasando primero, por el páramo de letras, a 4200 metros, sobre el nivel del mar, donde solo hay, frailejones, ahí no hay naturaleza, de otra, sino solo frailejones, y nieve, que cae sobre las noches, porque queda al pie, del elevado del Ruiz, en el departamento de Caldas, por ahí pasó primero, Mardoqueo señores, y después de que, de subir 80 kilómetros, que tenía ese premio de montaña, saliendo de una población, que se llama, mariquita, y no se me ponga nervioso, Freddy Sin Fuentes, y terminaba, en lo más alto, a más de 4000 metros, sobre el nivel del mar, dígame super Alan, que estás tomando, Gallo, la mejor cerveza, acá todos gozamos, todos disfrutamos, y hasta el momento, atención, porque ha votado el paso, uno de los mexicanos, así que los tres del decorabaños, están rodando a un buen ritmo, y ahí vienen los relevos, Henry Sam, deja pasar a Walter Escobar, deja pasar también a Dorian Monterroso, Alfredo, esta fuga de cuatro, se queda uno de los mexicanos, van los tres del decorabaños, ya confirmamos, quién es el de los mexicanos, que se ha quedado, pero va en punta, de ese pequeño grupito, de fugados, a la cola de este grupito, va Henry Sam, que ya va vistiendo, a quienes lo ven, en la cinta asfáltica, es el que lleva, a ese mailot, que lo identifica, como líder, de la clasificación general, de las metas volantes, con el cincuenta y cinco, Henry Sam, el que se ha quedado, en la selección de México, ha sido Miguel Arroyo, ya no rueda más, con estos tres ciclistas, así que repetimos, va el cincuenta y cuatro, Dorian Monterroso, a cabeza de este grupo, él está en el puesto, sesenta y cuatro, a tres horas, treinta y un minuto, cincuenta y ocho, segundos, va también, Walter Escobar, Walter Escobar, que es, puesto diecinueve, a una hora, catorce minutos, veintiún segundos, y el otro, que va rodando, es Henry Sam, puesto treinta y seis, a uno, treinta y uno, cincuenta y cuatro, y cómo está el mexicano, que va ahí, junto a los guatemaltecos, José Muñiz, puesto cuarenta y nueve, a dos horas, treinta y nueve minutos, treinta y nueve segundos, del gran mar doqueo, y el de Corabaños, trabajando, Alfredo, buscando, van a llegar, porque quieren coronar, a su campeón, pasando primero, en la última meta volante, ya se viene la última meta volante, del día, y sin duda, Walter Escobar, y Dorian Monterroso, van a trabajar, para que, Henry Sam, pase con los brazos, levantados en ese punto intermedio, y después, ¿por qué no?, buscar la etapa, porque el de Corabaños, no ha podido lograr, etapa, ahora en vuelta a Guatemala, así que está trabajando, el equipo de Alejo Mazariegos, Alfredo Castro, comandante, ¿qué está tomando?, Gallo, la mejor cerveza, estamos con Malta Gallo, patrocinador, de la vuelta ciclista, Guatemala, claro, la red 5, queda en Guatemala, con cobertura en todo el país, claro que sí, el fuerte dolor de espalda, no te deja tranquilo, alivialo con Alif, que alivia el dolor, hasta por 12 horas, y desinflama, es Bayer, solicita tu préstamo, Van Trapp, con seguro de vida, llama, al 1755, Van Trapp, tu bienestar, es nuestro trabajo, quedamos entonces, con Dorian Monterroso, con Ken Rizan, con Walter Escobar, y con José Muñiz, José Muñiz, es un peligro, para la etapa, diría yo, no sé para la volante, porque la volante, ya hay un campeón, que se llama Ken Rizan, hay un subcampeón, subcampañero de equipo, Walter Escobar, perdón, Dorian Monterroso, y está Walter Escobar, pero este José Muñiz, es un peligro, para la etapa, superala, ¿qué estás tomando?, cayó la mejor cerveza, sí, Alfredo, lo de Muñiz, pues va en busca, de la etapa, México ha tenido, buenos corredores, en esta vuelta a Guatemala, principalmente, con su mejor hombre, que sigue siendo, Jorge Ramírez, ha corrido muy bien, José Santoyo, protagonista, de las metas volantes, lo de Carlos Rojas, lo fue en algunas etapas, al igual que, Efraín Santos, ahora, tratando, Miguel Arroyo, y José Muñiz, de poder ser protagonistas, en esta última etapa, de la vuelta a Guatemala, póngale la firma, Henry Zan, va a pasar primero, en ese último premio intermedio, de la vuelta a Guatemala, en su edición 61, por ahí va a pasar, Henry Zan, de primero, eso es lo que yo espero, ya es el campeón, de las metas volantes, pero va a terminar, con broche de oro, pasaré la vía linda, cierre la quinta vuelta, kilómetro, ochenta y siete punto cinco, de competencia, luego, pasando esa meta volante, una circunvalación más, y luego ya, para dirigirnos, hacia la meta final, allá en Gallo, finca el Zapote, en la zona dos, así que vienen, cuatro rodando, en busca de la meta volante, y luego, en busca de que esa fuga, se siga incrementando, respecto al pelotón, en donde viene trabajando, y tirando el lino, igual la red, ahí viene Cubides, viene Gerson Toc, viene Freddy Toc, viene Sergio Chumil, llevando, al gran líder, Mar Doqueo Vázquez, Alfredo Castro, comandante, que está tomando, Gallo, la mejor cerveza, gracias por el mensajito, que nos envía aquí, Dinael Vargas, él fue el campeón, en mil novecientos, ochenta y nueve, de la vuelta, está en Colombia, le dicen, el pijao de oro, vive en la ciudad, Ibagué, en el departamento, del Tolima, Dinael, un abrazo, me imagino, que te estás acordando, de aquel, Doroteo Guamush, el estadio, donde ingresó, vestido, de líder, cuando llevaba, el suéter Gallo, en esa oportunidad, Dinael Vargas, suéter Quetzal, un Quetzal hermosísimo, en un fondo blanco, era el suéter, en aquella ocasión, Gallo Quetzal, y así logró, llegar, a la meta, en el estadio, Doroteo Guamush Flores, antes se llamaba, Mateo Flores, y antes no estaba, la pista de Tartán, así que, grandes recuerdos, bandera en mano, bandera de Colombia, y de Guatemala en mano, logrando ese campeonato, en 1989. Sí señor, tengo un suéter, que me regaló, de campeón, de la vuelta a Guatemala, Héctor Patarroyo, en ese momento, Coca-Cola, estaba como patrocinador, principal, y ese mayor, me lo regaló, lo conservo, además lo cuido, como oro, como se dice, el ciclista Patarroyo, Héctor Patarroyo, que estuvo por aquí, su hijo, estuvo compitiendo también, pero no, era tan grande, como su padre, a veces se dicen, que las segundas ediciones, no salen igual, así que no hubo nada, que hacer, Héctor Patarroyo, se quedó como el gran, el ciclista colombiano. Héctor Julio Patarroyo, que en los 80, se iba a hacer doblemente, campeón, de la vuelta a Guatemala, pero un pinchazo, allá en la calle Martín, pues les impidió, ganar uno de esos campeonatos, pero fue sin duda, junto a Víctor Manuel Castañeda, junto a Edín Roberto Nova, los grandes ciclistas, en los 80, de ese gran equipo, que logró buenos títulos, Alfredo Castro, comandante, ¿qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza, se va a cumplir, la última meta volante, kilómetro 87, es el quinto paso, la quinta circunvalación, se cumplirá la meta volante, y nos iremos, para la última vuelta, poco a poco, comenzará a caer, el talón de la carrera, tenemos al frente, Dorian Monterroso, Henry San, el pedalista, Walter Escobar, y José Muñiz, son los cuatro hombres, que hacen en este momento, la parte frontal, de la carrera, transitamos, por el anillo periférico, se abrió Muñiz, deja que sea, Dorian Monterroso, el que lleva el trainer, de carrera, en este momento, Henry San, comienza a quitarse, la banderola, visión perfecta, cerrando, los cuatro hombres de punta, José Muñiz, el de verde y blanco, está cerrando, el mexicano exactamente, este cuarteto, que viene, para cumplimiento, de la última meta volante, se nos termina, la vuelta señores, ya los premios, de montaña, se acabaron ayer, y un campeón, estivenado, el corredor ecuatoriano, hoy se termina, ya la última meta volante, se agita, la banderola, viene para pasar, primero, Doriel Monterroso, Henry San, se acomoda, listo, pasa para la primera posición, en lo que corresponde, el pedalista representante, Doriel Monterroso, pasó Henry San, pasó, Walter Escobar, pasó José Muñiz, se termina exactamente, señoras y señores, lo correspondiente, a la meta volante, primera posición, entonces, para José Muñiz, ya les digo yo, que este corre a cara de perro, en el segundo lugar, entró Doriel Monterroso, en el tercer lugar, Henry San, fueron primero, segundo y tercero, como queda, la clasificación definitiva, de las metas volantes, super Alan, que estás tomando, gallo, la mejor cerveza, campeón, Henry San, desde la primera meta volante, Alfredo, ahora que está pasando, el pelotón, 47 segundos, es la diferencia, 47 segundos, pero atención, nos vamos a ir en orden, porque pasó primero, José Muñiz, José Muñiz pasó, en la primera posición, fue el ganador, de las tres metas volantes, de hoy, llegó a un total, de 28 puntos, y pasó a su compañero, José Santoyo, puntos importantes, para él, para su equipo, para la selección, de México, segundo lugar, pasó Dorian Monterroso, y con esto, Dorian llegando, a 33 puntos, y en la tercera posición, pasó Henry San, que era el campeón, sumando, 42, resumen completo, clasificación general, de las metas volantes, campeón, del decorabaños, con el 55, Henry Alberto San, un total, de 42 puntos, segundo lugar, con el dorsal, 54, del decorabaños, Dorian Monterroso, un total, de 33 puntos, y en la tercera posición, mexicano, dorsal, 117, José Muñiz, 28 puntos, venciendo, a su compañero, José Santoyo, por un punto, así que, Henry San, el rey, de las metas volantes, su campeón, Dorian Monterroso, y tercer lugar, para José Muñiz, ahora, a cumplir, la última, circunvalación, y luego ya, para irnos, directamente, a la finca, el zapote, para celebrar, todos juntos, la gran victoria, de Mardoqueo Vázquez, Alfredo Castro, el comandante, que está tomando, Gallo, la mejor cerveza, una hora, 57 minutos, vamos marcando, en tiempo de carrera, origina, 99.1, Radio 5, en Solorá, 106.9, en Occidente, 101.1, en Quiché, 105.5, en Santa Rosa, 90.5, en Petén, 98.7, en Tejutla, Begoña Estéreo, 105.1 FM, Caracol, cubriendo, Solorá, Quiché, Texpan, Huetenangu, y Toton y Capán, triple W, punto continental, 113 FM, punto com, en Venezuela, directo y sin barrera, en YouTube y Facebook, la red 106.1, pasión por el deporte, pasión por la noticia, cuánto falta, para terminar el circuito, superada. Falta una circunvalación, Alfredo, ahora pasarán a contrameta, en donde se dio la salida neutralizada, una vuelta, y nos vamos directamente a los zonas. Muy bien, prepárese, Mardoqueo Vázquez, para recibir el título de la vuelta, y prepárese para recibir nuestro premio, 10.000 que exhalen, le estaremos entregando a nombre de la red, 106.1 conectados con vos, aparte de todos los premios que recibe, del equipo Ino o en la red, Suzuki, que es el patrocinador principal, aparte de todos los premios, de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, por precisamente ser campeonísimo, y ganar dos etapas, de la vuelta, recibe una buena suma de dinero, pues nosotros, le vamos a regalar, le vamos a dar de premio, porque se lo merece, por su esfuerzo, nosotros también hacemos un pequeño esfuerzo, superada, le vamos a dar, 10.000 que exhalitos, para que el hombre, tenga ahí para los dulcecitos, para que el hombre tenga ahí para sus cafecitos, así que le vamos a regalar, 10.000 pesitos nosotros, mi estimado superola, ¿qué estás tomando? Gallo la mejor cerveza, se lo merece, es un gran corredor, es un gran ciclista, Mardoqueo Vázquez, ya hablábamos acerca de su historia, por supuesto que la vamos a repetir más adelante, pero Mardoqueo, con todo este pedaleo que tiene, un escalador puto, un escalador nato, nos ha dado tantas alegrías a los guatemaltecos, en esta última semana, la vuelta es de él, la vuelta es de Mardoqueo Vázquez, Alfredo Castro, comandante, ¿qué está tomando? Gallo la mejor cerveza, me voy con el champion Ramón Alberto Maldonado, con Orlando Salazar, comentarista internacional, y narrador internacional, de los deportes, el champion Ramón Alberto Maldonado, se nos está acabando la vuelta, son los últimos kilómetros, se está yendo la vuelta, y acaba de pasar por aquí, perdiendo tiempo, Daniel de León, ciclista del equipo del Kicheco Piner, así que a mi estimado champion, ¿qué estás tomando? La última de las seis, de las seis vueltas, señorita, el pericérito, hola, hola, a ver si abrimos el canal, si es tan amable, con el champion Ramón Alberto Maldonado, con Orlando Salazar, les escucho, dejemos espacios, dejemos espacios, aquí estamos Alfredo, en cumplimiento de la última etapa, la jornada final de la vuelta a Guatemala, edición número 61, acompañando a estos corredores, que van en punta de competencia, que han logrado una ventaja importante, frente al lote, y que ya se encaminan, en los últimos kilómetros, para buscar el título, lo de la jornada, acompañamos a José Muñiz, el corredor mexicano, también a Henry Sand, del de Corabaños, a Dorian Monterroso, del de Corabaños, los ciclistas que van, en punta de competencia, que hacen el primer lugar, y que en este momento, están, realmente, pues, haciendo el protagonismo, de este circuito, el circuito, que ha tenido, como protagonista, el anillo periférico, se nos va acabando, la vuelta a Guatemala, una competencia, llena de montaña, una competencia, llena de color, una competencia, llena de entusiasmo, de alegría, con mucha gente, felicitando, a estos grandes campeones, se va acabando, la vuelta a Guatemala, con un gran campeón, con Mardoqueo Vázquez, se va acabando, la vuelta a Guatemala, con un equipo, muy sólido, como el Ino One La Red, con protagonistas, de Panamá, como Franklin Archivo, el ganador, de dos etapas, con corredores, importantísimos, que le pusieron, el picante, a la carrera, como los colombianos, al ganar etapa, y también, ser líderes, de la vuelta a Guatemala, como Wilmar Pérez, con las victorias, de los corredores, ecuatorianos, en fin, una amalgama, de acontecimientos, importantes, Alfredo, que han hecho, de esta competencia, ciclística, un momento espectacular, para el deporte, de Guatemala. Sí, señores, a ver, que estoy averiguando, por aquí, el campeón, donde anda, antes, voy con, Alan Paolo Carr, preparada, la línea de meta, para lo que va a ser, el arribo, estos hombres, se van a jugar, la etapa, Dorian Monterroso, Henry Sanz, el pedalista, Walter Escobar, y José Muñez, José Muñiz, superala, que estás tomando. Por ser, de seguro, en la zona dos, ya, viendo también, la cantidad de gente, que está llegando, para poder apoyar, a estos ciclistas, todos quieren levantar, en hombros, a Mardoqueo Vázquez, claro, es el hombre de la semana, es el hombre, de la edición 61, de la vuelta, a nuestro país, es el ciclista, que va a ganar, por segunda ocasión, consecutiva, la vuelta, es el ciclista, que le va a dar, un segundo título, Alino Juan Larred, es el ciclista, que se unirá, a José Patrocino Jiménez, y junto a Román Villalobos, como los únicos tres, en todas sus ediciones, de haber ganado, vueltas consecutivas, a nuestro país, y también, se une, a Alfredo, Agpacajá, de hecho, ya se había unido, pero las vueltas, a Guatemala, han sido también, victoria, de Toto Nicapán, porque, Alfredito, Agpacajá, fue campeón, en el 2019, Mardoqueo Vázquez, también de la región, de Toto Nicapán, fue campeón, en el 2020, y ahora, de nuevo, repite, Mardoqueo Vázquez, en el 2022, así, que de las últimas, cuatro vueltas, a Guatemala, tres, han sido victorias, para ciclistas, nacidos, en la región, de Toto Nicapán, Toto Nicapán, está de fiesta, porque otro, de sus hijos, ilustres, se vestirá, de gloria, y será, de nuevo, campeón, de la vuelta, Guatemala, una circunvalación, nada más, resta, en el anillo, periférico, Alfredo, estamos disfrutando, estos últimos momentos, estos últimos momentos, de los ciclistas, pasando por la cinta, asfáltica, viendo estos colores, maravillosos, de cada uno, de ellos, de sus equipos, de sus patrocinadores, porque esta fiesta, es de todos, esto no es de uno, nada más, esto es de todos, la vuelta es de todos, y la vuelta, le pertenece a Mardoqueo Vázquez, porque él es el protagonista, nada más, el ciclista, es el protagonista, y así Alfredo, se da, entonces, ya, por cerrar, este punto final, y la victoria, de Mardoqueo, 30 segundos, se había reducido la diferencia, Alfredo Castro, comandante, que está tomando, cayó la mejor cerveza, sí señores, dejamos, los hombres, que van en punta, los cuatro, Dorion Monterroso, Henry San, Walter Escobar, José Muñiz, el mexicano, nos concentramos, en mirar, el abanico del grupo, donde viene, Mardoqueo Vázquez, señores, y su corte, del equipo, del INO, Juan Larred, en busca ya, transitando, los últimos kilómetros, de más de, 1.700 kilómetros, de recorrido, en cada una, de las etapas, en promedio, 38 kilómetros, a la hora, se ha estado rodando, desde que se partió, en Ciudad Guatemala, para aquella primera etapa, que terminó, en Chiquimula, posteriormente, el paso por Monjas, luego, el progreso, Jutiapa, para terminar, en el chocolate, prácticamente, en el corazón, de la capital, en la localidad, de Fraijanes, fue el sector oriental, que transitó la vuelta, pero estoy seguro, que no van a olvidar, nunca, Pamezabal, porque allí, ganó Mardoqueo, ahí, se puso líder, Mardoqueo, y ahí, información que presentamos, de la edición 61, de la vuelta, cuando ya, todo el público, se está remulinando, para ver, la llegada, de esta última etapa, Alfredo, estamos ya, en las goteras, de esta final, de una competencia, ciclística, que ha resultado interesante, además, un gran clima, ha acompañado, este primero de noviembre, para el final, de la vuelta a Guatemala, el pelotón, se ha partido, en varios grupos, en varios grupos, se ha partido el pelotón, va muy rápida, la competencia, adelante, van los corredores, del decorabaños, con el corredor mexicano, y varios grupos, han estado, en este momento, intentando, a, a zafarse, del lote principal, y buscar, la victoria parcial, en el cierre, de la vuelta a Guatemala, Alfredo, si señor, estamos rodando, Orlando, con los cinco de punta, va cayendo, poco a poco, el telón, de la vuelta a Guatemala, maravilloso, el espectáculo, con el público, con el colorido, que se le da, a este circuito, de cierre, en la vuelta a Guatemala, por ahora, pareciera, van a jugarse, la etapa, Walter Escobar, Dorian Monterroso, Henry Sam, el campeón, del albolante, junto a Miguel Arroyo, y José Muñiz, los dos corredores, del equipo mexicano, los cinco de punta, se mantiene en el lote, se ha roto, en varios grupitos, en parte intermedia, vamos a ver, cuál es la reacción, y si definitivamente, se busca la cacería, en este último trayecto, o quedará la etapa, para los cinco de punta, Orlando, ¿qué estás tomando? Gallo, la mejor cerveza, adelante va, Henry Alberto San, tiene 23 años, nació en la aldea Sheol, la estancia, en Cantel, en el departamento, de Quetzaltenango, estos datos los doy, a través de nuestro compañero, John Freddy Valencia, es un corredor, de Quetzaltenango, que también ha ganado, las metas volantes, en la clásica, de verano, de Coatepeque, y ha sido dos veces, ganador de las metas volantes, en el Tour por la Paz, en el año 2020, y en el año 2019, es el equipo, del de Corabaños, Henry Alberto San, este equipo además, obtiene su tercer título, de los más veloces, en las más recientes, seis ediciones, ya había ganado, con Dorian Monterroso, las metas volantes, en 2016, y en 2018, y ahora la obtiene, a través de Henry Alberto San, el corredor, de 23 años de edad, Ramón Alberto, que va en fuga, en este momento, y que se convierte, en protagonista, de la competencia, y en campeón, de las metas volantes, el pedalista, que porta la camisa, de color azul, que lo identifica, como el campeón, de las metas volantes, el dorsal, número 55, para Henry San, el corredor, del equipo, del de Corabaños, que va entrando, en la parte final, de la etapa, y se ha lanzado, en solitario, a tratar, de buscar, el desarrollo, de la misma, para buscar el título, en este cierre, de la vuelta a Guatemala, Orlando, que estás tomando, Gallo, la mejor cerveza, seguimos avanzando, con estos corredores, ciclistas, que van en punta, de competencia, el lote, sigue fraccionado, mucha velocidad, estamos en el anillo, periférico, en ciudad de Guatemala, en la final, de esta competencia, ciclística, así es que Ramón Alberto, con estos corredores, estamos intentando, tener, un nuevo punto, de cronometraje, para saber, qué diferencia, tienen, y cuál ha sido, la reacción, del lote, sabemos, que ha habido, corredores, que han partido, del lote principal, se han formado, por lo menos, tres grupitos, de unos, siete corredores, cada uno de ellos, así es que, estaremos, intentando, un nuevo, cronometraje, para definir, la suerte, de los ciclistas, que van en punta, de competencia, no hay nada, que hacer, parece, sobre la parte frontal, de la carrera, pudieran definirse, la etapa, de todas maneras, vemos en el fondo, el lote, puede haber reacción, para buscar, la cacería, y dar, un remate, espectacular, en el cierre, de la vuelta, Guatemala, vuelvo, con el comandante, Alfredo Castro, Alampaolo Car, va a caer, el telón, de la vuelta, maravilloso, el espectáculo, en el kilo ciclístico, en la sexagésima, primera edición, Alfredo, Guatemala, que está tomando, Cayo, la mejor cerveza, si señores, se va cerrando, la última circunvalación, pasan los vehículos, que abren, la caravana, de la carrera, y nos vamos a ir, para los últimos kilómetros, 20 kilómetros, para línea de meta, meta, Van Trapp, tu bienestar, es nuestro trabajo, lo que transitan, ya los pedalistas, para llegar, al paso, por Villalinda, y posteriormente, rematar la etapa, en la, instalación, de cervecería, centroamericano, Gallo, ya este es el último tránsito, por Villalinda, y se clavará, en el descenso, el final, de la etapa, Alampaolo, Alan, que estás tomando, Gallo, ahora sí, Gallo, la mejor cerveza, bueno, hablamos de que, los ciclistas, del decorabaños, vienen trabajando, quieren la etapa, el decorabaños, quiere llevarse una etapa, de la edición, del 2022, sigue trabajando, Walter Escobar, Dorian, Monterroso, y Henry Sam, pero, el grupo, ha apretado, porque los ecuatorianos, han estado inquietos, durante toda la vuelta, quieren la victoria, etapa, recordamos, a los últimos ganadores, de última etapa, en vuelta a Guatemala, en los últimos años, Christopher Jurado, el panameño, ganó en el 2020, Brian Gómez, ecuatoriano, ganó en el 2019, Albert Torres, estaba en el Ino Guadalajara, ganó en el 2018, Dorian Monterroso, ganó en el 2017, Elías Vega, aquel costarricense, del Nestlé Giant, ganó en el 2016, esas fueron, las últimas etapas, que se disputaron, en el circuito, del anillo periférico, en el 2015, en aquella etapa reina, se corrían solamente, siete etapas, de Reu, a Quetzaltenango, la victoria fue, para Wilmar Pérez, que ahora, de seguro, quedará, como subcampeón, de la vuelta a Guatemala, por segunda ocasión, en aquel 2015, Wilmar atacó, con todo, para desplazar, a Román Villalobos, no pudo, estaba en tercero, pasó a segundo, Manuel Rodas, quedó tercero, todavía se defendía, Manuel Rodas, tratando, de quedar en el podio, y por qué no, tratando de vencer, a Román Villalobos, pero ganó Román, segundo quedó Wilmar, y tercero, terminó Manuel, y ahora, Wilmar, va a conseguir, su segundo, subcampeonato, de la vuelta, a Guatemala, trabajando, el pelotón, trabajando, los ecuatorianos, los panameños, viene Franklin Archibald, buscando, también, hacer relevos, con sus compañeros, con Randish Lorenzo, y con Alex Estrech, los panameños, también, quieren llevarse, otra victoria, quieren más, Alfredo, adelante, Alfredo, ¿qué está tomando? Cayo, la mejor cerveza, estamos con claro, la recinco, que de Guatemala, con cobertura, en todo el país, claro que sí, si ya tenés 38 años, de que te digan, la chupitos, tomados, tableta de Principal Forte, para mantener, ese hígado, de quinceañera, Principal Forte, el protector, de tu hígado, cobrar tus remesas, en Bantra, y gozar de un seguro, gratis, para más información, llama, al 1755, Lote Rodando, transitando, sí señores, sobre, el periférico, y encaminado, hacia la Universidad, de San Carlos, se toma el regreso, se pasa por Villalinda, Betania, un poco más adelante, pero vendrá ya, el ingreso exactamente, a las instalaciones, del Zapote, en el sector, de la Centroamericana, Gallo, ahí será, la meta definitiva, de la etapa señores, listo para pasar ahora, por Villalinda, la parte de los cuatro hombres, que hacen la punta, Muñiz Escobar, San, y Monterroso, lo que viene marcando, la parte frontal, de la carrera, Lampaolo Alan, que estás tomando, Gallo, la mejor cerveza, la última parte, de esta etapa, va a ser bastante rápido, va a rodar, con mucho movimiento, y con mucha velocidad, así que hay que tener, mucha precaución, porque va a ser una nueva etapa, todas las etapas, de esta edición, del 2022, son inéditas, terminando, o arrancando, de forma diferente, Alfredo Castro, comandante, que está tomando, Gallo, la mejor cerveza, Malta Gallo, patrocinador de la vuelta, ciclistas, Guatemala, juegan el Mundial del Millón, van rural a cierta, con los equipos, y marcador de la final, y gana un millón, de que sales, ya no te quejes, por ese fuerte dolor, de cuerpo, mejor alivialo, con el IF, que alivia el dolor, hasta por 12 horas, y desinflama, es Bayer, necesitas, un camión, de calidad, con el mejor valor, de reventa, y respaldo total, y no, lo pone todo en el camino, listo para pasar, por Villalinda, comienzan los pedalazos, de gloria, de Mardo Keo Vásquez, emulando, y recordando, a Jorge Surquel, a Aureliano, el Cuca López, a Juan José Pontaza, Pontacita, a Saturnino Rustrián, a Benigno, su hermano, a Mario Nufio, a Samuelito Herrera, a Héctor Dubón, a Víctor Castañeda, a Edwin Roberto Nova, a Rodolfo Bobú, Fernando Wilfrado Escobar, Alberto Fermín Méndez, Manuel Rodas, Alfredo Azpacajá, Mardo Keo Vásquez, emulando lo hecho aquí, por esos campeonísimos, de la historia, del ciclismo chapín, del ciclismo guatemalteco, Alan, que estás tomando, cayó la mejor cerveza, Colombia es el máximo ganador, de vueltas a Guatemala, con 25, 24 ciclistas diferentes, pero ahora, con esta victoria, de Mardo Keo, se irá acercando, poco a poco, a esa cantidad, lo de Mardo Keo Vásquez, lo hemos hablado mucho, en las últimas etapas, de lo bien que ha escalado, y con mano de hierro, ha dominado prácticamente, la clasificación general, individual, su equipo, ha dominado, con mano de hierro, cualquier intento, de fuga, cualquier intento, de reducir diferencias, trabajando muy bien, y ahora viene trabajando, el lino guan la red, terminando, de buena manera, esta última etapa, el de Corabaños, pues sigue con sus tres hombres, ya estaremos pendientes, porque se va a cumplir, en este paso de vía linda, la última, la última vuelta, y acá, cuando pasen por este punto, en donde estamos, se irán directamente, hasta la meta, esperando la llegada, en los ciclistas, Alfredo Castro, comandante, que está tomando, cayó la mejor cerveza, sí señores, últimos pedalazos, últimos kilómetros, se termina la vuelta, se nos va, señoras y señores, quedará ahora, un espacio, bastante distante, hasta el próximo año, medio octubre, noviembre, donde se realizará, la vuelta número 62, por ahora, paso del lote, paso de atención, del total, de los hombres, que hacen la punta, Dorian Monterroso, Henry San, está Walter Escobar, y José Muñiz, comienza a rodar, el cronómetro, para conocer la diferencia, con el lote, porque van a tomar, terreno de descenso, rumbo hacia la línea de meta, últimos kilómetros, últimos diez, a línea de meta, en kilómetros, van tras tu bienestar, es nuestro trabajo, Alan, y ahora, pasa el lino, Juan la red, con todo su equipo, 29 segundos, es la diferencia, trabajando el lino, Juan la red, 29 segundos, van a la casa, de los ciclistas fugados, Alfredo, se acaba de terminar, este circuito, en el periférico, y ahora, enfilamos, hacia la zona 2, en donde estará, la meta final, Alfredo Castro, comandante, que está tomando, cayó la mejor cerveza, que extienda, la alfombra roja, a partir de este momento, comienzan los pedalazos de gloria, de Mardo Keo Vásquez, en un péndulo permanente, abran paso señores, pidan permiso, chequeo cruzado, ajustense los cinturones, todo preparado, para el final de la carrera, todo preparado, para el final, naturalmente, pero el comienzo, de la victoria, de un campeonísimo, que se llama Mardo Keo Vásquez, hilando, con hilos de oro, su victoria de la vuelta, viene de lejos señores, viene a distancia, y todo el lote, como abejas al panal, manejando, la gente del equipo, del hilo, en la red, con el pedalista, Sergio Chubil, con Cubides, con Tob, con Morales, con Torres, van llevando, sí señores, es la corte, de Mardo Keo señores, que suenen, clarines y timbales, llega el rey, de la vuelta, Mardo Keo Vásquez, a coronar, su victoria, de manera definitiva, son los últimos metros, y kilómetros, Alan, que estás tomando, cayó la mejor cerveza, y se mueve Steven Aro, se mueve también, Jimmy Montenegro, van en busca de la etapa, los ecuatorianos, son los que están trabajando, en un momento, parecía que tenía, todo controlado, el hilo, de repente, por un sector, por la derecha, apareció, Jimmy Montenegro, y Steven Aro, y por qué, porque estos tienen, solamente, un segundo, de diferencia, Jimmy Montenegro, es tercero, en la clasificación, general, individual, lo de Steven Aro, es cuarto, en la clasificación, general, individual, y por eso, es que se están moviendo, no amenazan al líder, pero estos dos, quieren reducir diferencias, quieren cambiar, en las posiciones, en la clasificación, general, individual, muy bien, Mardoqueo, viene a la rueda, de Wilmar Pérez, el colombiano, que va a terminar, de forma, pero forma muy bien, esta vuelta a Guatemala, siendo su campeón, de nuevo, pero de nuevo, Mardoqueo Vázquez, defendiéndose con todo, como lo hizo, en las últimas etapas, como lo hizo, en el baúl, como lo hizo, también, en la llegada, Santa Cruz del Quiché, como lo hizo, cuando llegamos, a Ciudad Vieja, en fin, ahí van los ciclistas, ya para terminar, la vuelta, 61, en ese año, 2022, el año anterior, no se corrió la vuelta, debido a la situación, de la pandemia, y ahora, ha vuelto, la vuelta, la vuelta, a Guatemala, en este 2022, va a ser campeón, Mardoqueo, Mardoqueo Vázquez, ya, pasando el puente, del incienso, atención, porque ya nos enfilamos, hacia la zona 2, ya estamos muy cerca, de la llegada, a la línea de meta, se van a cumplir, los 110 kilómetros, 110 kilómetros, que consiste, esta etapa, con un final, inédito, algunos cortes, laterales, con ese viento, que está pegando, en el puente, del incienso, Alfredo Castro, comandante, le van a llegar, los ciclistas, adelante, que está tomando, cayó la mejor cerveza, sí señores, tránsito, de últimos kilómetros, que son kilómetros, de gloria, para la gente, del equipo, del Ino Juan, la red, que además, el equipo, se corona, como campeón, en su totalidad, con Mardoqueo, con Chumil, con Cubides, con Gerson Toc, con Edras Morales, con Edgar Torres, con Freddy Todd, el equipo, Ino Juan, la red, es el mejor equipo, de la vuelta, no hay nada, que hacer, ese es un título, campeón, por equipos, ganan también, la campeón, sub 23, con Sergio Chumil, que es el futuro, del ciclismo, Chapin, corre en Europa, Sergio Chumil, y hasta el equipo, Ino Juan, la red, y ganan, el título principal, con Mardoqueo Vázquez, Alan, que estás tomando, cayó la mejor cerveza, y estamos llegando, a los últimos, cinco kilómetros, de competencia, y acá, la llegada va a ser, pero puede ser, muy peligrosa, porque se fue reduciendo, ese espacio, pero esperamos, que no haya, ni un solo problema, así que, menos de dos kilómetros, para la llegada final, Alfredo, una curva, y aparecen los ciclistas, que está tomando, gallo, la mejor cerveza, son kilómetros, meta, mantrato, bienestar, en nuestro trabajo, todo preparado, el público, mirando a la distancia, viene naturalmente, para el cierre, de la carrera, que linda mañana, que linda tarde, la que tenemos, hasta el sol, guatemalteco, salió, para ver la victoria, de Mardoqueo, no se quería, quedar escondido, algunos nubarrones, aparecieron por ahí, pero el hecho, de que Mardoqueo, se vaya a titular, campeón de su vuelta, han hecho precisamente, de que se despeque, y tenemos un cielo azul, y más que azul, un cielo totalmente despecado, una tarde maravillosa, un remate de etapa, que puede ser victoria, para Monterroso, para Henry Samp, para Escobar, o para Muñiz, para el que quiera, en la victoria, porque el título de la vuelta, está en el bolsillo, el título de la vuelta, va a estar en la vitrina, en la vitrina, de Ino Juan Larre, en la vitrina, de Manuel Sicavisa, que es el hombre, que pone la cara, siempre con su equipo, te escucho, Alan, estás tomando, cayó la mejor cerveza, y si gana algún ciclista, del de Corabaños, será la cuarta etapa, que gana un guatemalteco, en esta edición, atención, el hombre, desde Corabaños, vamos a ver, se mete Monterroso, se mete San, Monterroso y San, gana la etapa, Dorian Monterroso, señores, gana la etapa, Dorian Monterroso, entra, Ken Rizal, entra, vuelta el Escobar, entra Muñiz, comenzamos a esperar el lote, comenzamos a esperar, entra, entra Mardo Keo, campeón, 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 campeón de la vuelta, Guatemala, campeón de su país, viene de Totonicapar, y es grande, de un corazón inmenso, el Super Mardo, se acaba de coronar, campeón de la vuelta, voy con usted Freddy, Freddy al aire, aquí estamos, comandante, con Mardo Keo, Mardo Keo, a ver, Mardo Keo, y campeón de la vuelta, Guatemala, bueno, lo cargan, cargan a Mardo Keo, en estos momentos, cargan a Mardo Keo, en programa, como bicampeón, Mardo, Mardo, unas palabras, Mardo, sí, la, estoy contento, en la vuelta, vuelta, Guatemala, y, disfrutándolo, disfrutándolo, y, bien agradecido, con todo mi equipo, y, bien, nos quita la gente, seguridad, pero, escuchando ya, Mardo Keo, que se programa, como bicampeón, de la vuelta, a Guatemala, regreso, con el comandante, Pedro, y Molas Palflaras, del bicampeón, de la vuelta, a Guatemala, sí, señor, le dedico, el título, a mi pueblo, fue lo que dijo, Mardo Keo, señores, me quedo, con esas palabras, agradecimiento, a Manuel, Sicavisa, a todos, sus compañeros, de equipo, a sus directores, deportivos, pero, lo que más me gustó, fue que dijo, le dedico, mi título, a mi pueblo, se lo llevó, Mardo Keo, no hay nada que hacer, a la que estás tomando, cayó, la mejor cerveza, otra victoria, para Toto, Nicapán, la aldea, Chua Troc, hoy se vestirá de fiesta, porque, otro, nacido en esa región, acaba de ganar, vuelta a Guatemala, Mardo Keo Vásquez, se une, a José Patrocinio Jiménez, se une, a Román Villalobos, y ahora, se une, como, los ganadores, de dos vueltas consecutivas, y con, guatemaltecos, como, Aureliano Cuque López, guatemaltecos, como Manuel Rodas, como Edín Roberto Nova, Mardo Keo Vásquez, se une, a ese grupo selecto, de guatemaltecos, que han ganado, en dos ocasiones, la vuelta, a nuestro país, el campeón, tiene nombre propio, Mardo Keo Vásquez, del hino, Juan La Red, y con esto, recordamos, todo, todo, todos los ganadores, de vuelta a Guatemala, de nuestro país, Jorge Surqué, de la Pulga Misqueña, ganando, en 1957, Aureliano Cuque López, ganando, en 1959, 1961, Juan José Pontaza, el guatemalteco, que más joven, ganó la vuelta, en los 18 años, 1966, el Chapín de Acero, Saturnino Rustrián, su hermano, un año después, ganó, Benigno Rustrián, Mario Nufio, ganó, en 1971, Samuel Herrera, en 1972, Héctor Dumont Schoendener, en 1981, Víctor Manuel Castañeda, en 1983, el gran, Edín Roberto Nova, 1984, 88, Luis Rodolfo Mug, 1997, 1999, Fernando Escobar, 2000, Alberto Fermín Méndez, 2017, Manuel Rodas, 2018, Alfredo Agpacajá, 2019, Manuel Rodas, 2020, y 2022, Mardoqueo Vázquez, Alfredo Castro, comandante, ¿qué está tomando? Ganó la mejor cerveza, ha dicho Mardoqueo, le dedico mi título, a mi pueblo, pues aquí está la respuesta del pueblo, ¡que viva Mardoqueo! 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 ¡estupendo! Es la gente aficionada del ciclismo, que han venido a ver, a disfrutar esa victoria, de Mardoqueo, sí señores, gracias, no hay ningún problema, es que poner tantos kilos encima, cualquier cosa puede pasar, así que no hay ningún problema, todo quedó superado, sí señores, se termina exactamente, el título de la vuelta, te escucho Alan, y ganador de la etapa es, Dorian Monterroso, del Decorabaños, Dorian Monterroso, ya había ganado, un final de etapa, en el 2017, lo vuelve a hacer ahora, el del Decorabaños, Dorian Monterroso, llegó, le dio la mano, le dio un abrazo, a Mardoqueo Vázquez, Dorian Monterroso, felicitándolo, y Dorian, pues bueno, ganando la etapa, segundo lugar, entró Muñiz, el de México, y tercer lugar, para Henry Sam, el campeón, de las metas volantes, en el 2022, realmente Alfredo, ha sido sensacional, y la transmisión, de la red 106.1, conectados con tu pasión, mucho más, porque, muchas personas, nos han escuchado, en todos lados, fuera de Guatemala, en toda la república, en los 22 departamentos, ahí nos han seguido, ha sido realmente, satisfactorio, poder llevarles, esta vuelta, a nuestro país, Alfredo Castro, comandante, que está tomando, gallo, la mejor cerveza, como terminó, el podio, de la vuelta, superalan, en la primera posición, campeón, de la vuelta, a Guatemala, Juan Mardoqueo Vázquez, campeón, del INO, Juan La Red, ¿Quién es segundo, en el podio? Wilmar Pérez, colombiano, del Cerámica Castelli, Asociación de Quetzaltenango, a dos minutos, 21 segundos, tercero, en el podio, Jimmy Montenegro, ecuatoriano, del Movistar, VESBC Ecuador, a 6'37, campeón, de las metas volantes, el campeón, de las metas volantes, es otro, guatemalteco, Henry Sam, del Decorabaños, campeón, de la montaña, Steven Aro, ecuatoriano, Steven Aro, del Team Banco, Guayaquil, de Ecuador, campeón, por equipos, el INO, Juan La Red, con tres ciclistas, en el top 10, son los campeones, a nivel de equipos, para quienes, apenas llegan, a la sintonía, y se quieren enterar, la vuelta, comenzó en Guatemala, con una primera etapa, que terminó, en Chiquimula, quien ganó, esa etapa, super Alan, ganó, Robinson Chalapud, el colombiano, que corre, para el Team Banco, Guayaquil, hubo una segunda etapa, partió en Esquipulas, y terminó, en Monjas, la tierra, que vio nacer, al mejor ciclista, de la historia, de Guatemala, Edín Roberto Nova, quien ganó, esa etapa, el panameño, Franklin Archibol, luego vino, la etapa, del progreso, Jutiapa, que terminó, en Fraijanes, con el chocolate, de por medio, de gran categoría, esa montaña, quien ganó, ahí se viste el líder, Wilmar Pérez, colombiano, ganó la etapa, y era el nuevo líder, dejábamos el oriente, guatemalteco, nos íbamos al occidente, se vino la etapa, de Santa Lucía, Cozumal Guapa, terminó, en Pamezabal, que esta pasa, por Dios, que esta pasa, un paraíso, el recorrido, si señores, se metió, la carrera, por Cocales, no, por Patulul, y comenzó, a buscar el lago, y a bordear el lago, y un escenario, de volcán, los ciclistas extranjeros, estaban más extasiados, precisamente, con el paraíso, que estaban mirando al frente, que con la misma carretera, quien ganó, esa etapa, que terminó, exactamente, en Pamezabal, ganó, Mardo Keo Vásquez, y en esa etapa, le quitó el suéter líder, a Wilmar Pérez, y no solo eso, el lino, Juan La Red, hizo el uno y dos, y con eso, Sergio Chumil, ya se convertía, en el nuevo líder, sub 23, de la competencia, luego vino una etapa, que partió en Totonicapán, que ascendió por Palestina, por Santa Cristina, descendió a San Pedro, Zacatepec, en San Marcos, y terminó en Esquipulas, para Gordo, quien ganó ahí, ganó de nuevo, el colombiano, que corre para el team, Banco Guayaquil, Robinson Chalaput, que se retiró, de la competencia, pero se fue, con dos victorias de etapa, posteriormente, vendría una etapa, que partió en San Francisco, el alto, y que terminó en Quiché, realmente espectacular, ese recorrido también, quien ganó por allí, antes la de Catarina, el Raúl Quetzal, ah, se me olvidaba la reina, se me olvidaba la reina, si señores, y la reina tiene su rey, que se llama Mardoqueo Vázquez, la etapa partió en Catarina, allá por Tecunumán, se vino buscando retabuleo, ascendió por San Felipe, ahí se montaron todos, en el ferrocarril de los altos, rumbo exactamente, a Quetzaltenango, pasando por Santa María de Jesús, premio de primera, Zunil, premio de primera, Albolonga, premio de primera, llegaron a Quetzaltenango, y ascendieron al baúl, ahí prácticamente, Mardoqueo dijo, tenga para que se entretengan, le puso el sello a la vuelta, fue una sensacional etapa, que va a ser recordada, por muchísimos años, porque Jimmy Montenegro, iba para ganar la etapa, porque Wilmar Pérez, el colombiano, iba a atacar, a Mardoqueo Vázquez, y Mardoqueo, se defendió con todo, no solo se defendió, ganó la etapa, y confirmó su liderato, Mardoqueo Vázquez, consiguió, su segunda etapa, de vuelta a Guatemala, en esta edición, y en total, cinco victorias de etapa, ahora sí, la etapa que partió, en San Francisco, el alto, y que terminó, en la región, que domina Caracol, ahí precisamente, Aviván García, terminó, en Quiché, victoria ecuatoriana, Jimmy Montenegro, fue el ganador, de esta etapa, sí señores, siguiendo la ruta, se vino una etapa, para terminar, en Ciudad Vieja, y poco a poco, nos íbamos, acercando a la capital, quien ganó, en Ciudad Vieja, un panameño, Franklin Archubo, lo había ganado, en la segunda etapa, fue su segunda etapa, en vuelta a Guatemala, y en total, la quinta, la sexta, para Panamá, en toda la historia, de las vueltas, a nuestro país, la penúltima etapa, partían para Ramos, y terminaba, en Paxicía, exactamente, una región, y una tierra, que vio nacer, al tractorcito, que fue ganador, de una espectacular, vuelta a Guatemala, también, quien ganó ahí, hubo fiesta, Alfredo, porque la aldea, Panabajal, en Tecpan, se vistió, de gloria, Edras Morales, el mejor, gregario, de Lino, Juan la Red, consiguió, su primera victoria, en ocho vueltas, que ha corrido, y le dio, otro triunfo, a Lino, Juan la Red, ahora sí, cerramos con el circuito, del anillo periférico, como para decir, este es el colofón, que necesitábamos, para cerrar la vuelta, terminando en la finca, El Zapote, en las instalaciones, de cervecería centroamericana, después de haber hecho, seis circunvalaciones, entre Betania, y naturalmente, la Universidad de San Carlos, gana la etapa, un hombre de Quetzaltenango, de la esperanza, no de ese sector, de la esperanza, Dorian Monterroso, Dorian Monterroso, no se quedó, con el suéter, que lo identifica, como líder, de clasificación, de metas volantes, pero sí, se queda, con la última etapa, Dorian Monterroso, gana la etapa, una etapa, para el decorabaños, el equipo de Quetzaltenango, muy bien, superalan, vamos a ir bajando, el telón, de nuestra información, porque juega, el Barcelona, en unos minutos, hay champion, así que vamos a ir bajando, el telón ciclístico, pero antes, quiero agradecerle, toda su participación, a ese analista, y comentarista internacional, que se llama, Orlando Salazar, que nos acompañó, durante toda la vuelta, Orlando, gracias, su comentario de cierre, de nuestra información, que estás tomando, Gallo, la mejor cerveza, Alfredo, el agradecido soy yo, por la acogida, que me han brindado, ustedes, los compañeros, de la red 106.1, por permitirme, compartir, mis conocimientos, y mi gusto, por la radio, a través de esta frecuencia, de Guatemala, la 106.1, ha sido realmente, un gusto, haber participado, de esta competencia ciclística, me tocó, quizá, una de las mejores vueltas, a Guatemala, es mi primera vuelta, a Guatemala, y espero que no sea, la última, pero me tocó, una de las mejores, sin lugar a dudas, me emocioné bastante, con el paso, de la caravana ciclística, por cada uno, de estos, hermosísimos territorios, guatemaltecos, para cerrar, Alfredo, quiero decirles, que Mardoqueo Vázquez, nació un 19 de junio, de 1995, tiene 27 años, este corredor, que debutó, en la vuelta a Guatemala, en el año 2016, que fue top 10, en el 2018, que ganó, su primera etapa, en el 2019, en Piedramaría, Tecún, una contrarreloj individual, una cronoescalada, en esa oportunidad, fue tercero, de la clasificación, general individual, y que posteriormente, en el año, 2020, se constituyó, en el campeón, de esta carrera ciclística, felicidades a todo, Totonicapán, a la aldea, a su esposa, Jocelyn Vázquez, a su hijo, Dylan Mardoqueo, a su papá, José Vázquez, un hombre, que partió, hacia Houston, Estados Unidos, allá, pinta casas, y desde Houston, en Estados Unidos, acompaña a su hijo, la madre, Mardoqueo Vázquez, murió, en el año, 2017, algo que lo afectó, bastante, al ciclista, se logró, recuperar, lo asumió, el equipo de Ino One, la red, y hoy por hoy, es un gran personaje, de Guatemala, que bien, por este gran campeón, de la vuelta, 61, de la vuelta, Guatemala, Alfredo, hoy viene estupendo, el champion, ya se lo fue, aquí estoy, mi querido Alfredo, toda su contribución, en cuanto a narración, se refiere, así que, mi estimado Ramoncho, nos miramos, más adelante, en estos avatares, del ciclismo, Ramón, gracias, por acompañarnos, un abrazo, mi estimado Alfredo, para usted, para todos los compañeros, para, Alan Paolo, para, Orlando, para, los jóvenes, que estuvieron en las motos, para todo el equipo, de la red, y un abrazo, muy especial, para Daniel, el presidente, de la red, 106.1, en Guatemala, gracias por la confianza, y quedamos atentos, y siempre al servicio, aquí desde el territorio colombiano, un abrazo, mi estimado Alfredo, muy bien, muchas gracias, Ramón, muchas gracias, para Orlando, acaba de pasar aquí, por, a ver, Santos, Crispín, Adpacajá, de la familia, de la hegemonía, de los Adpacajá, de Celso, de Alfredo, de Sabino, en fin, acaba de pasar por aquí, pero ya va camino, alivialmente, y va a terminar, sin ningún problema, superarlo. un ciclista, que estuvo antes, en el Ino, en la red, Santos, Crispín, Acpacajá, que también fue importante, para poder, ir creciendo, ciclísticamente, alguno de estos, compañeros suyos, que ahora, están levantando, este trofeo, algunos mensajes, que han llegado, los vamos a leer, dice, Alan, aquí te envío, la invitación, para mañana, la caravana, empezará en el mirador, la pistola, y va a terminar, en la aldea, Chua Troj, Alfredo, estamos invitados, a esa caravana, muchas gracias, por los mensajes, más de sus mensajes, bien, ganó Mardoqueo, saludos amigo, y a todo el equipo, Raúl los saluda, muchas gracias Raúl, les agradecemos, saludos a todo el staff, de la red, por su buena transmisión, de la vuelta ciclista, a Guatemala, soy Julio Chiroi, y les agradezco, y les agradezco, muchísimo, por esas transmisiones, muy amables, a todos ustedes, hay infinidad, de mensajes, felicitando a Mardoqueo, Vázquez, el campeón, de la vuelta, 61, a nuestro país, Alfredo, victoria también, para Sergio Chumil, en la sub 23, otro de los guatemaltecos, que se queda, con un buen suéter, y que seguro, lo están celebrando, en su equipo, allá en Europa, el aluminio es cortizo, muy bien, estupendo, super Alan, gracias por compartir, gracias, por estar conmigo, a la limón, en cada una, de las transmisiones, en el día a día, muchas gracias, super Alan, muchas gracias, Alfredo, no, yo realmente, estoy muy agradecido, a su persona, por tomarme en cuenta, para ser parte, de este grupo, a todos mis compañeros, pues realmente, uno aprende, cada uno de ellos, en cada una, de las etapas, unos grandes conocedores, como Ramón Alberto, el mismo Orlando, Leonardo, muchas gracias, Freddy, que también se enfocó, a todo el staff, Julio, que también, nos colaboró, en todo momento, y mi agradecimiento, para usted, Alfredo, el gran comandante, del ciclismo, muchas gracias, Alfredo, muy bien, estupendo señores, gracias, para todas nuestras, estaciones, que estuvieron unida, a esta información, 99.1, radio 5, en Sololay, Panajachel, 106.9, en Occidente, 101.1, en Quiché, 105.5, en Santa Rosa, 90.5, en Petén, en Tejutla, 98.7, Begoña Estéreo, 105.1, FM, Caracol, cubriendo, Sololay, Chetec, Pan, Huehuetenango, y Totonicapan, www.continental113fm.com, para toda Venezuela, en Colombia, directo y sin barrera, en las plataformas, de YouTube y Facebook, la red 106.1, pasión por el deporte, pasión por la noticia, con Ramón Alberto Maldonado, Orlando Salazar, Leonardo Prieto, Alan Paolo Carr, Freddy Cifuentes, Carlos de León, Beto Mancilla, Martín Toledo, Cristian Arriola, Julio Castro, Axel Santizo, Andrés Zanín, Ingrid Granado, Federico Velar, de la dirección, de Daniel Alcázar, este servidor de ustedes, Alfredo Castro, les dice gracias, hasta una nueva oportunidad, que tengamos la posibilidad, de narrarles, bicicletas y ciclismo, que es lo que llevamos en la sangre, para todos, absolutamente para todos, gracias, por acompañarnos, muy amables, por estar ahí, en el 106.1, conectados con vos, de la red, pasión por el deporte, pasión por la noticia, felices, estamos con el título, del super Mardo, el Mardoqueo Vázquez, y el equipo Ino One, la red Suzuki, el equipo de la casa, bendición, buena suerte, y buen camino, en la red, te has conectado, a la pasión del ciclismo, con la ruta, de la vuelta, termina la etapa, y tenemos líder de la vuelta, gracias, por haber vivido, cada kilómetro, en nuestras frecuencias, porque el ciclismo, lo llevamos, en nuestro ADN, por eso somos, la pasión, de la vuelta, la red 106.1, pasión, por el deporte, pasión por la noticia, fueron los únicos, que sobrevivieron, al atrape, del pelotón, y los holandeses, Anton Van Nopen, y Nick Van Der Mier, ingresaron, en los puestos, quinto y seis, encabezando este grupo, decíamos, a once segundos, Franklin Archibald, gran carrera del panameño, séptimo lugar, de etapa, también llegó, a once segundos, Steven Haro, y Jimmy Montenegro, pelearon, hasta el último instante, por ese segundo, que necesitaba Steven Haro, pero no pudo conquistarlo, y entonces, a once segundos, quedaron, inalterables, en su posición, en la clasificación, general individual, a favor de Jimmy Montenegro, que por un segundo, se quedó con el tercer lugar, Alfredo Azpacajá, llegó décimo en la etapa, a diecisiete segundos, y luego ya vino, digamos, el gran pelotón, compacto, con Alder Torres, con Frank Flores, Pablo Pantoja, Jorge Ramírez, y Washington Fuertes, entre otros corredores, que culminaron, entonces, la faena, realizada allí, en el periférico, ya habíamos adelantado, la clasificación, general individual, pero pues, una vez más, reiteramos, cómo finalizó, el, el podio, ese podio, codiciado, que no tuvo, casi durante, la carrera, peligro, para Mardoqueo Vázquez, que se quedó, como líder general, aquí está, el resumen, de lo que ocurrió, en la competición, la distancia, acumulada, mil doscientos ochenta kilómetros, duró la vuelta a Guatemala, en sus diez etapas, el promedio de velocidad, posiblemente, no sea el mejor promedio, de cualquier carrera guatemalteca, pero es, la situación que se dio, que había demasiada montaña, treinta y seis puntos, setenta y seis, es el promedio de velocidad, y la general, repasamos nada más, los tres primeros, el podio, quedó armado, con Mardoqueo Vázquez, del hino, Juan Larred, como el campeón, de la vuelta, bicampeón, hemos comentado, abundantemente, sobre su registro, de que es el primer, guatemalteco, bicampeón, de manera consecutiva, ha superado, a Aureliano Cúquez, que también fue bicampeón, pero de manera, no consecutiva, a Edín Roberto Nova, campeón, en dos años, ochenta y cuatro, y ochenta y ocho, y al mismo Manuel Rodas, también bicampeón, pero no de forma consecutiva, Juan Mardoqueo Vázquez, entonces, acumuló, para la distancia, treinta y cuatro, cincuenta y seis, cincuenta y uno, dejando en segundo lugar, a Wilmar Jair Pérez, ya había sido él, subcampeón, antes, detrás de Román Villalobos, de Costa Rica, no pudo ahora, agenciarse el centro, y se quedó a dos veintiuno, mientras que, Jimmy Montenegro, se quedó a seis treinta, Steven Aro, vamos a completar los cinco, se quedó, en el cuarto lugar, a un segundo, del tercero, a seis treinta y uno, del líder, y Sergio Chumilla, el campeón, de la sub-23, quedó, quinto lugar, a ocho catorce, gracias a Luis ahí, que nos ha puesto, justamente, las estadísticas, para que, las observemos todos, y nos queden, estos registros, de ese momento, así las cosas, hoy, ha cambiado, totalmente, la logística, alrededor de la vuelta, porque en anteriores oportunidades, pues, al llegar el campeón, a la vuelta, de la vuelta, de la carrera, pues, todos los periodistas, se aglomeraban, hacer preguntas, lo cargaban en hombros, los aficionados, y lo paseaban, por los lugares cercanos, ahora, ha cambiado, porque hay una mayor seguridad, para los atletas, y al llegar, a la meta, lo primero que se hace, más que festejar, es la conferencia de prensa, luego, como lo pudimos observar, y gracias a escenas exclusivas, pues, el campeón, es felicitado, por sus allegados, por su familia, por sus co-equipieros, en un acceso, que no tiene derecho, la mayor parte, de la afición, y luego, y de inmediato, se hacen las pruebas doping, las pruebas, están establecidas, para el ganador de etapa, para el líder, general individual, en este caso, el campeón, ya, porque la vuelta ha finalizado, y, se hace, un tercer doping, para un corredor, por sorteo, luego, vendrán también, los, las tomas de muestras, para los campeones, que también aprovechamos, para reiterarlos, el campeón, de las metas volantes, fue Henry Sam, lo conquistó hoy, luego de, una, buena campaña, aquí tenemos justamente, los, campeones, de otras especialidades, y como aquí está en orden, comencemos así, Sergio Chumil, es el campeón, de la SU-23, dejó en segundo lugar, a Pablo Pantoja, colombiano, que vino con Ecuador, y en tercer lugar, quedó, Wilson Chonay, en la clasificación, por equipos, y no, en la red, de nuevo, volvió a agenciarse, el título, porque era el campeón, vigente, ahí tenemos su tiempo, cinco, ciento cinco, diecisiete, cero tres, para el campeón, por equipos, el campeón de la montaña, fue, indiscutiblemente, Steven Aro, acumuló la mayor cantidad, de puntos, llegó a ochenta y cuatro, y no tuvo rival, tampoco, de hecho, había asegurado, el centro de eso, unas jornadas atrás, dejó a Juan Vázquez, al campeón, con el segundo sitio, y a Wilmer Pérez, que protagonizaron, algunas escapadas, y por eso, se agenciaron puntos, en el tercer lugar, y en las metas volantes, el corredor más rápido, el más embalador, fue para Henry Sam, también, fue sentenciando, y de hecho, hoy, cazó algunos puntos, aunque ya, prácticamente, era el campeón, cuarenta y dos puntos, para Henry, originario de Cantel, Doria Monterroso, originario de La Esperanza, Quetzaltenango, quedó segundo, treinta y cinco unidades, y José Muñiz, el mexicano, hoy, había amanecido, en el cuarto sitio, pero luego, de sus quince puntos, hoy, llegó a la tercera casilla, eso, en las metas volantes, así las cosas, en un instante, esperamos, retomar, la comunicación, con Checha, y con Nery, para que, platiquemos, seguramente, con los protagonistas, con los grandes campeones, que hemos repasado, con los, héroes, de una jornada, que comenzó, hace diez días, recordamos, que Robinson Chalapud, fue, y parece que fue ayer, este recuerdo, Robinson, de hecho, no concluyó la carrera, fue el primer ganador, y el primer portador, del suéter líder, al día siguiente, Guatemala, Chiquimula, Robinson Chalapud, fue, el vencedor, de la carrera, aquel momento, Franklin Archibald, fue otro vencedor, panameño, Wilmar Pérez, se puso el suéter líder, en Fray Hannes, cuando, desde el progreso, arribó primero, y ahí se apoderó, del suéter amarillo, pero, posteriormente, fue, Mardoqueo Vázquez, quien lo desplazó, y a partir de allí, ya Mardoqueo, no soltó más, el liderato, de la competencia, Robinson Chalapud, fue otro ganador, de etapa, de hecho, su segunda, en la competencia, desde Totonicapán, a Palo Gordo, la otra etapa, fue de, Santa Catarina, San Marcos, a el baúl, en Quetzaltenango, un momento, intenso, de la vuelta, porque Mardoqueo, no necesitaba, ganar la etapa, pero lo hizo, de manera sensacional, y, decretó, en ese instante, una amplia ventaja, sobre su rival, más cercano, que era Wilmer Pérez, Jimmy Montenegro, fue otro ganador, de etapa, pero ya no alcanzaron, el liderato, él sí se quedó, con el tercer sitio, entre San Francisco, el Alto, y Santa Cruz del Quiché, finalmente, las últimas etapas, fueron así, San Andrés, de Metabás, Ciudad Vieja, convencedor, del panameño, Franklin Archibald, los guatemaltecos, Esdras Morales, ayer y hoy, Dorian Monterroso, iniciaron las etapas, para Ramos Patrizia, con paso por el, el arco en Antigua, y hoy, el circuito, en el anillo periférico, una vez más, Dorian Monterroso, se agencia, una victoria, ya lo había conquistado, incluso en este mismo recorrido, su cuarta victoria de etapa, para el corredor, nacido en, Quetzaltenango, así, se gestó, esta historia, que se dice rápido, ¿no? 10 días, pero, pasaron volando, y todas las emociones, guardadas, para los recuerdos. Claro, con tanto desvelo, ya no sabemos si son 10 o 20, pero, aquí revivimos, a continuación, gracias a Luis Kun, en la producción, el momento de la llegada, de la etapa, y también, del cierre, con el título, del Super Mardo, Mardo, Keo Vasquez. El Unido, en la diciencia, Se agarra el palo, le dijo, pero aunque no sea para sopapearlo, pero qué bueno, qué alegre, la gracia y qué emocionante que esta magia de la comunicación nos permita revivir esos momentos épicos, momentos que sin duda alguna son trascendentales, no solamente en la vida de uno, sino también a uno que consume deporte, pues, y evidentemente este tema ciclístico, sino también para la población en general, porque esto es historia. Un día no se lo contarán ahí, quedará grabado en la página, si no tiene usted, no tuvo cómo haberlo ido a ver, pues ahí está, voy a reproducirlo, vuelvo a buscarlo, si quiere ver toda la carrera, ahí está, si quiere ver una parte, también, bien, entonces, hoy, eso es lo que, pues, digamos, queda como gran satisfacción al momento de estos vínculos digitales, ahí vamos también haciendo, haciéndole el pasito de la marimba ahí también, los chicos, miren, quien dijo que no, ahí te lo van a decir, cambia de paso, cambia de paso, y empiezan a darle para adelante y luego para atrás, y entonces, así nos vamos a ese ritmo. Gracias a la gente, Sontay, Sontay, dice, gracias a mis chapines por darnos otra gran satisfacción, quedando, de nuevo, la carrera en nuestra bella Guatemala. Ok, sí, claro. Josué López dice, si Dios nos permite, el otro año nos volveremos, nos veremos, más equipo que ganan, como Mardoqueo, muchas bendiciones. Gracias, Carlos Bulajuk, también, por estar con nosotros, y pues, deseo a toda la gente que está pendiente con nosotros, también les agradecemos infinitamente esa atención que han tenido y la gentileza de sumarse a esta gran comunidad que nos lleva directamente hasta lugares épicos, verdad, que nos va a traer consigo. Creo que tengo por aquí, desde España, una comunicación, a ver si logro platicar con él. Bueno, Carlos, estamos en estos momentos con Sergio Chufil, para platicar con él, él es campeón de la categoría SU-23, y bueno, extraordinaria vuelta a Guatemala, y trabajo también, Sergio, bienvenido a Federación Guatemalteca de Ciclismo, y cómo te sentís luego de haber finalizado ya este super evento. Bueno, Nery, en primer lugar, agradecerle pues el trabajo de mi equipo, verdad, del equipo innovador en la red, agradecerle por los asesoradores también, por el excelente trabajo que hicieron durante estos 10 días para poder mantener el liderazgo y, al final, poder quedarnos con el campeonato del día de hoy. ¿Qué conclusiones tenés vos de tu rendimiento en esta vuelta a Guatemala? Al final, creo que todos debemos de hacernos ese análisis, pero ¿cómo lo interpretas? Bueno, yo creo que bastante bien, verdad, solo que, bueno, al final creo que a media vuelta estuve unos dos días en donde sí me costó bastante y no me sentía tan bien, pero bueno, al final ya de poco a poco nos fuimos recuperando y pues hoy, gracias a Dios, pudimos terminar pues super bien, verdad, de la mejor manera, tanto en lo personal como en lo general del equipo, pues terminamos muy bien y pues creo que eso nos deja muy buenas sensaciones. Bueno, Sergio, ya sabemos que tus patrocinadores son importantes, tu equipo, pero ¿quiénes más se pueden unir a esa dedicatoria de esta victoria? Bueno, como siempre lo he dicho, pues agradecerle también a mi familia, especialmente a ellos, a mi familia, a mis hermanos, a mis tíos que viven en los Estados Unidos, pues gracias a ellos también que me han estado apoyando de diferentes maneras y especialmente este triunfo va para el equipo y para mi familia y para todas las personas de Tecpán y para toda la afición guatemalteca. Felicidades, Sergio, muchas gracias. Bueno, ahí estamos, estamos Carlos Paredes, está Mardoqueo Vázquez, a ver si tenemos a Mardoqueo Vázquez de una vez acá con nosotros para continuar acá con las entrevistas, ahí le están pidiendo autógrafos en estos momentos, vamos a estar, a la espera otro momentito más acá está Sergio, que pues no se va a ir sin la postal, no se nos va sin la postal Sergio Chumil, así que vamos a ver si Doria Monterroso se viene, perdón si Mardoqueo Vázquez pues platica de una vez con nosotros el campeón de la vuelta, el campeón ya lo tienen, no nos ve todavía Doria Monterroso, para ver si lo tenemos de una vez acá con nosotros. Ahí le están saludando Nery, que le sea cortés con la dama por favor. Sí, claro, lo somos Carlos, de eso no nos queda la menor duda, pero ella, luciendo por supuesto la marca que le viste. Señor, que no te chiquimula, mire el Faker estaba diciendo aquel día lo de las manías. Hola, ¿qué tal? Salúdeme, hola, ¿qué tal? Saludadlo, perfecto. Gracias, qué placer. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, ahí viene Mardoqueo. Así está ahí, dale, dale, viaje. Sí, claro, gracias Carlos. Bueno, muchísimas gracias Julio César y aquí está el campeón de la vuelta a Guatemala ya, así que exclusiva para todos ustedes aficionados y pocos medios tienen ese privilegio de estar cerca de él en este momento. Así que Mardoqueo, felicitaciones y la verdad que vimos tus ensayos en carretera, no nos resta más que agradecerte en nombre de toda la afición de Guatemala, en nombre de todo ese público y bueno, pues cómo te sentís en este momento luego de haber ya pasado la línea de meta y oficialmente ser campeón de la vuelta a Guatemala. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la afición del ciclismo guatemalteco, a todos los que estuvieron al pendiente de mí en esta vuelta a Guatemala desde el día que me puse líder y bueno, la verdad es que me siento muy contento de volver a ganar la vuelta a Guatemala y como lo decía, para mí es un honor, un privilegio entrar en el libro de la historia de campeones de vuelta a Guatemala en ganar dos vueltas y bueno, muchas gracias a toda esa afición que estuvo apoyándome en carretera, en mis redes sociales, a mis compañeros de equipo, a mis patrocinadores y no van la red, a don Manuel Sicaviza, muchas gracias por ese apoyo, a mi entrenador Boni, a todos mis amigos, a mi familia y bueno, le agradece que me siento muy contento de poder decir que gané la vuelta a Guatemala y puse la meta sin ninguna novedad, sin ninguna caída durante toda la vuelta. Bueno, para mí es una alegría, como lo decía, volver a ganar la vuelta a Guatemala, me preparé muy bien en toda la temporada y llegué a un buen nivel a esta vuelta a Guatemala, es que pues es una vuelta muy difícil, demasiada montaña, los equipos extranjeros pues vinieron tres equipos continentales y pues eso lo dice, que el nivel de esta vuelta a Guatemala ha sido muy dura, pero bueno, creo que tuvimos que trabajar muy bien con todos mis compañeros de equipo y agradecerle a mis patrocinadores y no por respaldarnos durante toda la temporada y pues es gracias a ellos también, que se debe este éxito en la vuelta a Guatemala y pues nos preparamos de la mejor manera. A ustedes. ¿Vamos con la tercera? Sí, pues bueno, me propuse ganar una vuelta a Guatemala, lo logré, me propuse ganar la segunda, pues gracias a Dios aquí estoy ganándola y pues por qué no soñar con un tercer título y lo veremos más adelante preparando la temporada dos mil veintitrés y esperamos seguir en la pelea de las vueltas a Guatemala. ¿Puedo preguntar qué etapa fue la más difícil para él, por favor? Gracias, Sergio Vázquez, bueno. Solo me pregunta acá al aire, me pregunta a Carlos Paredes, ¿cuál consideras que es la etapa más difícil? Bueno, pregunta, ¿cuál fue la etapa más difícil? Pregunta a Carlos Paredes. Bueno, saludos Carlos, no lo vi aquí en la vuelta a Guatemala, no sé los motivos por el cual, pero bueno, espero de que esté bien y la verdad es que la Vuelta a Guatemala inició con las etapas muy duras, desde la etapa de chocolate. Como bien lo decíamos, ese chocolate, pues ese chocolate no nos gustó para nada, con todo el equipo, porque era muy complicada la etapa. Y la etapa cuatro, que fue una súper etapa de alta montaña, creo que fue la etapa más difícil, pero me sentí en buenas condiciones. La etapa reina, también no hay que quitarle méritos, la que llegó en el Cerro del Baúl, pero llegué en buenas condiciones y pude ganar esas dos etapas. Y creo que todas las etapas en esta Vuelta a Guatemala fueron muy difíciles por la alta montaña y montañas de fuera de categoría. Pero llegamos a un buen nivel con todos los compañeros del equipo y felices de llevarnos la Vuelta. La oficina, la oficina, pero se siente fácil, ¿cierto? Sí, parece fácil, pero vamos sufriendo sobre la bici, pero disfrutándolo al mismo tiempo. Uno cuando va con el suéter líder, va motivado y toda esa afición que le grita en la cinta asfáltica, y creo que es una motivación para nosotros como ciclistas. Y la verdad es que esta Vuelta me lo llevo en el corazón, en la mente, y creo que es una Vuelta muy bonita para nosotros como equipo, y creo que nos lo merecemos por tanto trabajo que hemos hecho en toda la temporada. Así nos lo agradecemos también, en la mente y en el corazón. Gracias a ustedes por transmitir la Vuelta a Guatemala, y un gusto poder saludarlos, esperamos vernos en una próxima. Gracias. ¿Qué más podemos decir, Carlos? La verdad es que sabroso, un buen menú, un buen platillo que nos han presentado. Te dejamos ahí con el comentario, Carlos, mientras llega Henry Sam, por favor, de todo esto que nos ha dicho Mardoqueo, que creo que quedará bien grabado. Ojalá y esté ahí, y que mucha gente lo tome, lo escriba incluso, porque para nosotros se ha quedado grabado, pero que gente le escriba lo que hoy ha dicho Mardoqueo Vázquez. Yo tengo un invitado desde España, entonces vamos a saludar a Carlos Alfonso de Chato Canales. ¿Cómo estás, Chato? Un placer saludarte. Él es el gestor de que Sergio Chumila haya viajado a España. ¿Cómo estás, Chato? Un placer saludarte. Hola, buenas noches, Carlos. Encantado de poder saludarlos, un placer. He estado disfrutando mucho de vuestra vuelta, los ratos que he podido verla, y me ha encantado, y la verdad que maravillado. Y nada, muy contento, una gran victoria para el ciclismo Guatemala. Felicidades a todos los guatemaltecos, y que esto se repita mucho más. Sí, que venga, desde luego. Chato, hemos estado ahí en comunicación, hemos estado notando que han volteado a ver España, ha volteado a ver después de la presentación de Sergio Chumil en España. Primero, él ya confirma que regresa a España. Quisiera que nos contaras un poco su retorno a España, con qué equipo, porque él ya pasa la élite, y si han estado ojeando por ahí, algún otro viendo de reojo, algún otro, hubo otros ciclistas. Sí, sí, la verdad es que, bueno, Sergio regresa con el equipo gastado, la Aluminios Cortizo. Está muy, muy bien considerado. Están encantados con él. Ya regresa con galones de jefe. O sea, que aquí en Aluminios Cortizo, Marcos Serrano, su director, confía que Sergio tiene que ser su estandarte el año que viene. Y, bueno, pues esperamos el regreso de él para primeros de año. Ahora está en un grandísimo equipo ahí en Guatemala. Me ha sorprendido el potencial mucho de este equipo. Y, bueno, pues nada, esperando que Sergio para el mes de febrero vuelva. Y, bueno, pues sí, sí, la verdad es que hay algunos corredores que están en la lista. Gracias a mi amigo Alejandro Padilla, ya conocí a algunos. Mi amigo Carlos también, Machi Bá, otros. Hay un corredor que me ha encantado, el Winsan. También he estado siguiendo mucho a Sissi Mil. Y, bueno, lo he visto ahí que hay algún potencial y algunos más. Yo, de mi parte, sí que quiero intentar que el año que viene en España haya tres o cuatro guatemaltecos. Yo estoy muy en contacto con Padilla, el director de los Ticas de Luz. Él me da buenos nombres. Tú, Carlos, después de pasar tu enfermedad también. Y, bueno, pues sí que el año que viene espero que sean cuatro los guatemaltecos que estén aquí en España compitiendo. Claro, la temporada en España empieza en febrero. ¿Cuántas fechas comprende regularmente y cuáles serían los escenarios extranjeros o internacionales donde podrían competir? Bueno, la temporada, como te dices, empieza en febrero. Estamos hablando de un calendario donde hay más de 80, 100 carreras de competición. Se selecciona mucho los días. Tenemos intenciones de que sigan corriendo, como han estado hasta ahora, en Portugal, que hagan calendario francés. A ver si podemos hacer alguna carrita en Francia. Y luego, pues dependerá un poquito de la juventud. Pero, bueno, yo para el 2023, con mi nuevo equipo, el Grupo Unchausti, vuelve el año que viene a las carreteras. Entonces, estoy montando un equipo bastante fuerte. Poco a poco hay que ir creciendo. Y me gustaría que para 2024, pues tener más guatemaltecos y hacer algunas pruebas de la Copa del Mundo, adentrarnos en Bélgica, en Alemania. Pero, bueno, tenemos que ir creciendo poco a poco. Chato, como siempre, es un placer saludarte. Gracias por la información exclusiva que nos brindas. Y estaremos al redondo en una próxima. Pues un placer. Muchas gracias. Felicidades para la Vuelta. Y desde aquí, desde España, vamos a hacer todo lo posible porque al Grupo Unchausti, Peñota Dental, le gustaría mucho participar en la Vuelta 2023. Así que a ver si nos tenéis en cuenta, Carlos, y puedo vivir esa emoción que se ha vivido desde fuera, ese público volcado, esas llegadas impresionantes, el montaje de la Vuelta que realmente nos ha encantado y nos ha maravillado. Quiero también que sepáis, desde Guatemala, que con el embajador que habéis tenido aquí, con Sergio Chumil, que ha dejado el pabellón altísimo, un muchacho como ciclista un 10 y como persona un 12. Encantador. Este año ha habido muchas páginas web que han estado siguiendo la Vuelta a Guatemala. Yo he podido seguir los resultados desde Biciclismo y diferentes páginas. Así que os estáis poniendo de moda. Me alegro mucho. Y ojalá en el 2023 el Grupo Unchausti pueda estar participando en la Vuelta a Guatemala. Gracias, Chato. Que esté bien ahí el junior y tu señora. Un abrazo. Aquí está viendo. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Hasta pronto. Sigo con nosotros, Carlos, el Chato Canales. Gracias, gracias. Bueno, ahí está entonces la información. Carlos, el Chato Canales desde España nos confirma lo que habríamos anticipado, Carlos Antonio, cuando estamos viendo la premiación de Henry Sun, me parece, ¿verdad? Sí, correcto. Es el momento del mejor velocista de la Vuelta. De las volantes, ya nuestros compañeros se están desplazando y nos tendrán entrevistados. Viene, es el podio completo el que se va a premiar, es la etapa la que se está premiando en esos momentos, porque ahí viene José Muñiz, que quedó segundo, Sam quedó tercero, y entonces Muñiz, México con otro podio. La verdad es que no me desagradó en absoluto esta selección. Le hizo falta subir a lo más alto del podio, pero combativos, agresivos, la fuga que hubo de Esquipulas hacia Jamonjas, la verdad es que grande, muy extensa, pero pues finalmente no pudo ser. Sin embargo, qué bueno por el ciclismo mexicano también que está volviendo a sus mejores momentos. Y allá viene el ganador de la etapa, Dorian Javier Monterroso. Monterroso, por si había alguna duda o alguien creía que había algún egoísmo. No, la verdad es que cuando se puso, y lo mencionamos en su momento, que podría ser estratégico el hecho de que pudieran tener a un plan B, ahí estaba y funcionó, y no es por decir menos, sino porque tener estratégicamente una carrera también con un potencial similar y poder blindar así ese suéter y quedárselo. Esa fue otra estrategia que nos enseña el ciclismo también de cómo trabajar, defender un suéter y poder acapararlo al final o ganarlo en todo caso y quedarse primeros y segundos de las volantes, Carlos. No, por supuesto, de hecho, creo que la idea inicial del Corabaño era ganar con Dorian posiblemente como el principal candidato, pero ya luego las idas y los vaivenes de cada etapa cambiaron de planes, pero en todo caso, quien tenía que quedar era otro compañero. A mí me hubiese encantado estar ahí para preguntarle a Dorian si la caída le mermó hasta cierto punto y que esto pudo haber sido un signo para volver a que viniera Henry Sam y tomar ese puesto. Simplemente son deducciones que uno saca, pero me hubiese gustado escuchar la respuesta de Dorian. Sí, uno intuye que fue eso, pero especialmente porque cuando comenzó la vuelta, él dijo yo a eso vengo, esa era su intención. Y después de la caída, ya ha podido participar en estos sprints y entonces dio lugar a que ingresara Sam. Pero es una buena pregunta, efectivamente, uno intuye que es eso, pero a lo mejor es otra circunstancia, otra situación. De todas maneras, pues, si bien en los equipos hay envidias y todo, seguramente también aprenden a ser profesionales en cualquier deporte y ya a este nivel profesional, ya una cosa así habitualmente no se da. De repente sí, pues, nunca deja de pasar, pero sí, al final creo que el de Corabaños puede festejar a medias, no, porque se quedan con el título de volante, sí, eso es un gran éxito, se quedaron con la última etapa. Quizá hubieran querido más, por supuesto, o sea, hubieran querido otro mejor desarrollo durante la carrera, pero incluso yo pensaba, no sé si coincidir, que, digamos, el gran jefe de filas era Alfredo Azpacajá, pero ya en el transcurso del evento, pues, ya no respondieron sus fuerzas, entonces ya se fue ubicando Francisco González como el mejor, en algún momento fue Julián Jack también, que también se cayó en algún momento, en algún instante de la carrera, y así van sucediendo cosas en el transcurso de, porque se van presentando eventualidades no previstas. Es correcto, aquí vemos ya, te estaban poniendo el suéter al campeón su 23, abrazo sincero ahí. Sergio Chumil, el presidente de la Federación Nacional de Espíritas de Guatemala. Sí, ahí los compañeros también relatan cómo Escuda Rodríguez ahora impone el suéter de campeón de la especialidad de su 23 a Sergio Chumil. ¿En algún momento estuvo en peligro ese suéter? Especialmente una de las de... Sí, Michela. Pantoja sí, ¿verdad? Pero al otro día se repuso Sergio para mostrar sus condiciones y retomó su favoritismo. A mí me alegra mucho por Sergio, lo hemos visto en su carrera, pasando antes por la asociación de Chimaltenango, la tuvo Lázaro Martín, uno de los grandes formadores de talentos por esa área de Chimaltenango. y luego su paso hacia otro equipo, particularmente el ejército, de ahí el salto hacia España, con quien hablábamos, él lo albergó en su casa. Inicialmente Sergio no iba para el Cortizo, iba para un equipo de seguros, home seguros era. Pero hubo algunas situaciones en el camino que lo hicieron redireccionar su rumbo, entonces no le cayó mal, fue segundo en Portugal, estuvo conociendo otro tipo de realidades, y entonces le vino bien los podios que hizo, hizo seis podios al final, en toda esa temporada, y siempre fue trabajando como gregario, un gran gregario que llevó al corredor uruguayo, capo del equipo a trabajarle. Y ahora, el líder de la montaña que se viene en estas oportunidades. Steven Haro, siempre Haro fue siempre un buen animador, incluso también en sus declaraciones iniciales, manifestaba su deseo de ganar la vuelta, pero ya no pudo ser para él, entonces se conformó, digámoslo así entre comillas, con el suéter de la montaña, que es un registro importante, porque no cualquiera escala, no cualquiera sale campeón de la montaña, en la vuelta más montañosa de la historia, y además lo hizo con gran propiedad, sacando una gran ventaja, 84 puntos alcanzables. Sí, con tanto premio de primera categoría, imagínate algunos que tenían hasta 4 y 5, como las etapas reinas, Steven Haro, felicitaciones, no es menos definitivamente, y además un cuarto lugar en la general, a un segundo, perdón, del tercer lugar, pero también es digno de reconocerlo, ahí veamos a la gerente de pintura, Celco, que patrocina también la federación, estamos con Julio César, Hermosón y Neri nuevamente, en otra zona, para escuchar al campeón de las metas volantes, me parece, Henry Sanz, adelante Checha. Gracias Carlos, pero en este momento, verá rápido. se tiró el pique, se tiró el pique, Henry Sanz, perdón, solo por acá quedó un, ah, pero por acá está también, Wilmer Pérez, Carlos, Wilmer, Wilmer, sí, está Wilmer Pérez acá conectándose con su gente, vamos a platicar con él, momentáneamente acá con, Mary Alcimilá, para que, segunda vez, segunda vez en la historia que hace su campeonato, sí, te imaginas Carlos, esto, segunda vez en la historia que hace su campeonato, esto es, esto es grandioso para, para Wilmer Pérez que acá tendremos la posibilidad de conversar con él junto a Mary Alcimilá. Bueno, gracias Julio César, bueno, aprovechando, acá los amigos de, de seguridad nos, piden un saludo para el Quícaro en el progreso, así que saludos cordiales. Estamos con el, su campeón prácticamente de esta vuelta a Guatemala, la verdad que se vivió una pelea durísima, complicada, pero sabemos que ustedes lo dejaron todo en la carretera, batallaron, cada quien hizo lo, lo, lo que tenía que dar, dio lo, ahí sí que, felicitaciones, y bueno, pues, cómo se despiden de esta vuelta a Guatemala, ya analizando todo el evento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, contento, ¿no? La verdad que, terminar hoy el circuito, eh, acá en, en Ciudad de Guatemala, la verdad que, con tanta afición, eh, nos motivó muchísimo, y me voy a alegrar de esta vuelta a Guatemala, no, eh, tener el segundo lugar frente a un corredor como Mardoqueo, eh, estuvimos allí batallando en las etapas de montaña, pero, andaba bastante fuerte, y tenía un gran equipo, no hubo forma de, de descontar tiempo, ni de, ni de vencerlo, pero, disfrutamos de esta vuelta a Guatemala, nos vamos con, con muchas experiencias, con mucho aprendizaje, sobre todo para mis compañeros de equipo, muchos que venían por primera vez a hacer la vuelta a Guatemala, y tenían algo de temor de no terminarla, porque era bastante dura, y me voy agradecido con, con, con mi equipo, con Cerámicas Castelli, con la Asociación de Ciclismo de Quintalcena, igualmente agradecer a la Federación Guatemalteca de Ciclismo, porque, ha sido un gran evento, eh, disfrutamos mucho, que lleva a la afición a la carretera, y, esperamos, eh, que haya sido una buena vuelta, para, para nuestro equipo, para la gente que, que aprecia la marca Castelli, esperamos conseguir, en el transcurso de, del tiempo, muchos aficionados a nuestro equipo, y, nada, un saludo especial también en Colombia a mi esposa, a mi familia, a mis padres, y, nada, contento de, de poder terminar acá hoy, con la décima etapa, con este circuito tan bonito, y con algunos objetivos cumplidos, como fue ganar a la etapa, y recordar, llevar el mayor de, de, de líder de la vuelta, aunque sea por un día, fue, fue muy bonito. para el dos mil veintitrés, que se viene para allá, y, perfecto. Bueno, todavía no hay nada concreto, pero me gustaría, me gustaría volver a, acá, vamos a tener conversaciones, pues, con, con Samuel Castellano, con el profe, la idea es que nuestro equipo, siga creciendo, y, acá me han recibido, muy bien, me siento muy contento acá, y, y espero volver el próximo año, quizá, ojalá todo el año, hacer competencias en Guatemala. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Julio César, vamos a aprovechar, para platicar acá, con Henry Sam, también, el campeón de la especialidad, de las metas volantes, en esta vuelta a Guatemala, y bueno, Henry, pues, te la crees, no te la crees, igual, pues, figuraron, en, en esta vuelta a Guatemala, y sobre todo, de manera personal, cómo te sentís ahora, que sabes que sos campeón, de, de, de las metas volantes. Bueno, antes que nada, quiero mandarles, un cordial saludo, de parte del equipo, de Corabaños, y pues, en primer lugar, darle gracias a Dios, la verdad que estoy, muy feliz, muy contento, agradecido con mi familia, con toda la afición, que siempre me está respaldando, la verdad que, es un sueño, hecho realidad, y, esta es mi mejor vuelta, creo que me voy a casa, con, con este título, y, también con un podio, por primera vez, en una etapa, hicimos un buen trabajo, y no nos rendimos, hasta el último día, y, son muchos los sentimientos, que tengo, ahorita, presentes, mucho, esfuerzo, que se han dedicado, a los entrenamientos, y, aquí vemos los resultados, la verdad que, ha sido un gran trabajo, en equipo, desde, el cuerpo técnico, Alejo Mazariegos, los patrocinadores, oficiales, doña Mirna Ciccuentes, cada uno, de los integrantes, de equipo, han sido, fundamentales, para, yo lograr, subir apoyo, y, se los quiero dedicar, también a ellos, a mi novia, que siempre ha estado, conmigo, que no me, no, no ha, ha perdido, las esperanzas, en que yo pueda, ser mejor, cada día, y, agradecerles, la verdad, a todos, y, pues, creo que, toca disfrutar, de, de ese gran título, lo que, el primero Dios, es el, es el primero de muchos. Bueno, que te da la confianza, el sorteo de este, y, ¿cómo te quedaste, en el equipo titular, para esta vuelta, Guatemala, ¿cuáles son los tales, para el próximo año? Bueno, definitivamente, yo creo que, está la motivación, de prepararnos, cada día mejor, y, sabemos de que, todas las cosas, son posibles, para el próximo año, pues, ya nos pondremos, cada vez, retos más grandes, y, primero Dios, pues, se van a lograr, creo que Dios, tiene la voluntad, la última palabra, también, y, pues, tenemos esa, ese plan, de seguir adelante, para el próximo año. Cuando vengan, de la primera meta, volante de esta, de la vuelta, vi tus ojos, llenos de lágrimas, de la emoción, porque era, tu primer maillot, que llegaría, a tu casa, ahora ya vas a la situación. Sí, la verdad que, como lo digo, no, hay sentimientos, los que estoy experimentando, por primera vez, han sido etapas, muy exigentes, creo que, yo vine con, otra mentalidad, quizá, de protagonizar, únicamente, en las fugas, pero, se me dio, y, la defendí, hasta donde pude, hasta, este último día, y, yo creo que, ahora, esas lágrimas, están recorriendo, el corazón, ahorita, es la primera, y, yo creo que, como lo decía, anteriormente, va a tocar disfrutar, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, bueno, muchísimas gracias, a Jerry Sam, el campeón, de la meta volante, lo han visto ustedes, Carlos, lo hay escuchado, y me gustó, esa frase que dijo, ahora las lágrimas, están recorriendo, el corazón, que opinan muchachos, que gusto saludarles, una vez más, y rueda la rueda, déjenla rodar, en la vuelta, guate 20-22, me hubiese gustado, preguntar la atención, porque ven ahí, el trofeo, en ese momento, se entrega, el trofeo, a Julio Ispaché, Julio Ispaché, como el del podio, de la categoría, su 23, en estos momentos, va a pasar el segundo, mejor de la categoría, su 23, ya habríamos nosotros, hecho el repaso, respectivo, con esta premiación, Sergio Chumir, ha sido el mejor, el segundo fue, no, pero estuvo, Wilson Chonay, Ispaché, y, ¿cómo se llama? y Sergio Chumir, ¿verdad? ese sería el podio, de la categoría, su 23, Carlos, porque es que, no me deja, hey señorita, disculpe, podría dar chance, no, no es cierto, aquí estamos, nosotros, presenciando, nomás, desde Canes, que a los muchachos, de ahí, si se nos mueven por ahí, los chicos de la cámara, por favor jóvenes, háganse un poquito a su derecha, así tenemos chancecitos, estamos transmitiendo, completamente en vivo, el cierre, de la edición 61, de la vuelta ciclística, a nuestro país, desde cervecería, centroamericana, en Infrafinca, el Zapote, zona 2, Wilson Chonay, que carrerón, se hizo también, así comenzó, este, Chumil, y ahora ha subido al podio, mire usted, el podio es guatemalteco, ahí está muy bien, presi, gracias, así que les presentamos, a ustedes, damas y caballeros, el podio, de la categoría, su 23, nada más y nada menos, con Julio Amilcaris Pache, el de Corabaños, también el de Corabaños, hay que reconocerle, esta posición que tuvo, en la tabla acumulada final, ¿verdad Carlos? y que hoy, pues ya lo tiene, a Pablo César Pantoja, como segundo, Dorian Monterroso, también hoy ganador de la etapa, se hizo, un extraordinario trabajo, ahí en este circuito, y al final Dorian, cómo se vivieron, esos últimos kilómetros, y en qué parte, te diste cuenta, que serías el ganador, de esta etapa, si Neri, muy buenas tardes, un saludo a toda la afición, del guatemalteco, quiero, mandarles un saludo, por parte del equipo de Corabaños, hoy fue una etapa, muy clave, para el equipo, la idea era, disfrutar la carrera, después de la mitad, y saltamos con mis compañeros, con Henry, con Walter, hicieron un gran trabajo, el mexicano, que venía dándolo todo también, muy agradecido con ellos, por el labor, y yo venía un poquito, regulando piernas, y sabía que, en lo último, podía, podía ganar, conocía bien el lugar, y esa fue la clave, del éxito mío, y del equipo, un agradecido con Dios, por las bendiciones, y a toda la afición, por el apoyo, que estuvieron dando, en el periférico. Bueno, Dorian, no sé si has ganado, en otras ocasiones, pero, recuerdo una etapa, también que la ganaste, en el periférico, a lo que voy, es que cerras con broche de oro, vueltas a Guatemala. Sí, Nery, la verdad que, la etapa del periférico, la conozco muy bien, se me da, ya que soy un corredor, de poca montaña, sabíamos que, que, que iba a estar la meta, después de los, cinco kilómetros, entonces sabíamos el lugar, y esa fue la clave, y cerramos con broche de oro, muy contento, muy feliz, que ese era lo que, era el objetivo, de principales del equipo. Dorian, cuando usted, me pregunto, ¿qué tal que inició, la caída, cuando salíamos, de estructuras que tuviste, para que no fuera, su situación, que a la mitad hablamos? Sí, la verdad que, esta vuelta, no fue mi, fue mi vuelta, pero no fue mi vuelta, digo, en la segunda, etapa, me voy cayendo, bajando, estipulas, un colombiano, se me va cayendo, adelante, ya no me pude quitar, después se me zafó, un poquito, como que la llanta, tuve otra caída, porque se me zafó, bajando la llanta, entonces, tuve dos caídas, y, y la etapa que iba al piché, me salió un chucho, y me caí otra vez, pero, las ganas, y, y, las fuerzas, de siempre, estar entre los primeros, eso me levantó, y, gracias a Dios, pude lograrlo. Bueno, por último Dorian, a quien dedicaste, esta, esta victoria. La verdad, que le quiero agradecer, a mis patrocinadores, a toda la familia, de Corabaños, don Amima, don René, a sus señoritas, les agradezco mucho, por todo su apoyo, ya que ellos, nos ayudan, a que, estemos bien como deportistas, y, y, y podamos cumplir nuestro sueño, de estar aquí, en la vuelta a Guatemala. Felicidades, Dorian, muchísimas gracias. Solo, solo le pueden preguntar, si, si, el, el trabajo con Henry Sam, para ponerlo detrás de él, en el volante, fue estratégico, por la misma caída, o fue algo que, que fue surgiendo en el camino, porque él no se sentía bien. Por supuesto, se lo pregunto, gracias Carlos. Pregunta Carlos Paredes, que si, el trabajo estratégico, surgió, conjuntamente con Henry Sam, producto de esa caída, o, que clase de planificación, tuvieron ustedes para eso? Eh, si, la verdad que, mi compañero, Henry Sam, venía bien, en la vuelta a Guatemala, se miraba, cada día, mejorando, entonces, yo le dije, primo, así le gustamos de cariño, le dije, nada si tenés buena pierna, salir por las volantes, ya que, el mexicano, Santoyo, andaba muy, muy fuerte, eh, se le empezó a, a decaer, se me dio, mientras pasaban las etapas, se le empezó a decaer, y Sam, se miraba muy bien, creo yo de que, esa fue la clave, donde mi compañero, Henry Sam, pudo tomar ventaja, y la verdad que, me siento muy contento, muy feliz, de que él haya ganado, ya que, él se ha esforzado, junto conmigo, en todos los entrenos, y eso, me siento muy feliz. Muchísimas gracias, Doria, gracias. Igualmente, Dios los bendiga, y gracias por el cariño, a toda la federación, de, 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 Muchísimas gracias, a Doria Monterroso, ya escucharon ustedes, sus declaraciones, esas intimidades, que a veces, de pronto, uno no llega, a conocer, ni entender, pero que hoy, nos la ha contado, nos la ha destrado, totalmente, Doria Monterroso, Carlos. Correcto, muchachos, no sé si tienen algo, si no comenzamos a ir, despidiendo, y cada uno, por favor, tomando la palabra, para, bueno, por favor, entonces, entonces, pues, muchas gracias, a ambos, a nuestros pilotos, por supuesto, pero, por favor, su último mensaje, para toda la gente, enorme gente, que sigue conectada, a esta hora, más de dos mil personas, siguen conectadas, dos mil quinientas. gracias, Carlos, voy a tomar la palabra, en estos momentos, Carlos, ya que Nery, también se encuentra, un poco ocupado, pero, sí, agradecerles a todos, a esos miles, de internautas, que estuvieron con nosotros, en cada una, de las etapas, pero creo que, inicialmente, es adiós, porque nos permitió, recorrer esos mil, doscientos noventa kilómetros, de mucha emotividad, de estar en esta vuelta, de recorrerlo, junto a cada uno, de los competidores, ser partícipe, de esas emociones, que se vivieron, en la carretera, también, quiero agradecer, a Federación Guatemala, de ciclismo, a todo su comité, ejecutivo, encabezado, por Stuart Rodríguez, por haber, una vez más, confiado, en mi persona, y haberme traído, para participar, y llevarme la narrativa, de esta vuelta a Guatemala, a buscarlos, porque, siempre confías, en ese producto, de trabajo, y en esas, acciones, que hemos compartido, ya, por más de 20 años, y que hoy, nos permiten, estar celebrando, una vuelta a Guatemala, de manera diferente, aunque, siempre, estará, ese recuerdo, de los momentos difíciles, que ha tocado, pasar tu vida, pero que sabemos, y confiamos en Dios, que pronto estarás, totalmente, restablecido, a Carlos Antonio, también, abrazarlo, y decirle, gracias Carlos Antonio, que bueno, que pudimos coincidir, en el camino, de la vida periodística, deportiva, y que hoy, nos deja así, de esta manera, contentos, e ilusionados, para que, este proyecto, crezca, mucho más, al conductor, máster, a Luis Kun, abrazarlo, y decirle, muchacho, va por buen camino, excelente, habrán cosas, que modificar, que cambiar, que la tecnología, de pronto, empieza a avanzar, y que tenemos que ir, a la par de ella, pero, por este momento, agradecido, totalmente, por mantener, ese enlace, con todos, nuestros amables, televidentes, y así, voy a mencionar, a Neri Exibinac, él tendrá también, sus palabras, pero Neri, decirle, muchas gracias, por ese compartimiento, que hemos tenido, en 10, 11 días, que ha sido, maravilloso, primero, porque, no lo habíamos tenido, tan largo tiempo, si lo hemos compartido, estuvimos en San Salvador, en ese campeonato, centroamericano de ruta, hemos estado, en otros eventos, de ciclismo, que nos han permitido, ir conociéndonos, y ser más, más amigos, y esa familiaridad, que la verdad, me agrada muchísimo, en tantas cosas, que hoy, hemos vivido, con Neri Exibinac, y repito, a todos los internautas, por ese acompañamiento, que han tenido, con nosotros, Carlos, con esta participación, me despido, abrazándoles a todos, tendré un retorno, de 170 kilómetros, hoy a mi casa, pero me voy, con la satisfacción, del deber cumplido, acá les dejo, a Neri Exibinac, que también tiene, sus palabras de despedida, para este momento. Bueno Julio, César, muchísimas gracias, no me resta más, que agradecerles a todos, bueno empezando, por Luis Kun, en el control, máster, felicidades a Huicho, felicitaciones también, a Carlos Antonio Paredes, por supuesto, a usted Julio César Monzón, muchas gracias ahí, por todo, verdad, por todo el apoyo, durante esta vuelta a Guatemala, y, a Carlos Enrique Paredes, muchísimas gracias, Carlos, ahí estamos en estos momentos, a los muchachos, de las unidades motorizadas, Pepa, me iba a decir, gracias a Jadid Santos, Jadid Santos, muchísimas gracias, también a los hermanos Felipe, a Epin y Ricardo Felipe, y a Josué Chiroy, también, por ese excelente trabajo, muchas gracias, a todos compañeros, hemos hecho un trabajo, extraordinario, pues, a Federación Guatemala, de ciclismo, realmente, pues, es el espacio de ellos, y la verdad, que estamos muy contentos, de haber sido parte, de esta transmisión, y esperemos, que pronto regresemos, ¿por qué no? El próximo año, con la vuelta a Bantrao, si Dios así lo, lo permitiera, estar de vuelta, compartiendo con todos ustedes, así que, Julio César, su servidor, le dice a usted, muchas gracias, pero en especial, en especial, a toda la afición, del ciclismo en Guatemala, y para las fans, destacadas también, muchísimas gracias, y bueno, pues en el almuerzo, en el almuerzo, seguiremos platicando, así que Julio César, gracias por todo, gracias a usted Nery, me quedó la deuda con Nery, ¿verdad Carlos? Sí, el almuerzo, no tengan pena, ya está pagado, oye, muchísimas gracias Carlos, para todos nosotros, mejor si lo hubieras pagado, en el lugar, que te refirió Nery, vamos a tener que, irnos al podio, no es cierto, gracias Carlos, gracias de verdad, un abrazo, un abrazo, mi hermano, agua pura, les ofrezco ahí, estaremos siempre al pendiente, claro, es claro que no se vayan a meter mucho, entre las bodegas, por favor, no, no hay problema, llevamos camino, al hotel de nuevo, para almorzar, y después, tomar nuestros caminos, a nuestros destinos, cada uno de nosotros, muchas gracias, por su trabajo, ambos, y por la paciencia, porque a veces, suele ser un poco impaciente, pero, pues la gente se lo merece, es el compromiso, siempre lo hemos tenido, y siempre he dicho, no importa el tamaño de la audiencia, siempre hay una responsabilidad, hay que cumplir, detrás de una cámara, de un teclado, de un micrófono, o de un teclado, incluso, en la operación misma, así que, gracias muchachos, buen regreso, a sus destinos, gracias, la próxima vez, no pares en su cámara, gracias muchachos, a Julio César, a Nerex y a Vinay, nosotros seguimos, con Carlos Antonio, no sé si tenés tiempo, tenés que salir, Carlos Antonio, pero estamos viendo acá, para cerrar nuestra transmisión, básicamente, el podio, de la general individual, que se está entregando, en este momento, Omar Doquio Vázquez, Wilmar Pérez, del Cerámicas Castelli, Mardo, del Ino One, en la red Suzuki, y por supuesto, el tercer lugar, que es el corredor, Montenegro, que finalmente, termina, acreditándose, ese tercer lugar, Jimmy Santiago, Montenegro, que, miren, vino desde atrás, y finalmente, consigue, su objetivo, Carlos Antonio. Sí, ahí está, básicamente, los honores, para los mejores corredores, de la competencia, para quienes, se llevaron, todas las, las portadas, de los diarios, las entrevistas, más valiosas, en fin, porque, fueron los protagonistas, de la carrera, así que, ha sido una, una competencia, absolutamente, muy buena, con el registro, de la federación, que intentó hacer, y lo consiguió, creo yo, una muy buena vuelta, competitiva, con mucha montaña, las etapas, casi todas inéditas, excepto esta, y tuvo su dosis, de emoción, ¿no? La gente volvió, a salir a las caes, estuvo presente, los lugares, en donde volvió, como Santa Cruz del Quiché, el Paso por Antigua, pues, todo lugar, en donde estuvo, realmente, fue bien, recibida la vuelta, la vuelta, la quiere la gente, la vuelta, es una parte, del corazón, de la, de la gente, en Guatemala, y, pues, siempre, hay un aplauso, un, un burra, para los corredores, un, un, un viva ahí, para que vayan adelante, y ya ves que, durante el transcurso de la misma, muchos aficionados, que disfrazados, que de dálmatas, que de leones, que de osos, que matracas, y momentos épicos, como el paso del chocolate, lo de, las llegadas en alto, en fin, cosas inolvidables, que nos quedan ahí, para la historia, y, realmente, una muy bonita vuelta, muy bonita carrera, y, extraordinario, el triunfo del guatemalteco, que tuvo también, en el momento oportuno, en el momento letal, la capacidad, de responder, los ataques de Wilmar, y de otros, como los ecuatorianos, porque si no hubiera, estado en buena condición, rápidamente, lo hubieran, lo hubieran, eliminado de la competencia, pero, demostró también, eh, Mardoqueo, que es un corredor, a toda prueba, el mejor corredor, de todos, con capacidades, para ascender y descender, que también lo atacaron, en el descenso, y, pues entonces, con eso nos quedamos, ¿no? con ese recuerdo, con ese registro grato. Es correcto, eso tiene un gran valor, eh, lo que acabas de mencionar, es la parte, que uno destaca, aquí escuchamos nosotros, en este momento, a Mardoqueo Vásquez, va a subir, el equipo campeón, el Ino One, la red, Suzuki, es el que va a subir, o el Ino One, Suzuki, la red, para decirlo de mejor manera, yo creo que siempre es justo, darle su lugar, en cuanto a coberturas, y demás, a equipos de esta naturaleza, eh, siempre me quedo con eso, ¿verdad? Sí, no hay problema ahí, estamos, eh, teniendo, el audio interno, que se está generando, acá, a través de esa transmisión, ya vamos a ver el agradecimiento, también el crédito, a quienes nos están apoyando, el equipo de Ino One, en este momento, todo el equipo viene en este momento, que viene a sumarse, ahí viene Cristian Camilo Cubides, viene Freddy, Gerson Toc, Esdras Morales, Sergio Chumil, ahí van apareciendo, recordemos que tuvieron a gente que no, el equipo campeón, entonces, aquí está el equipo campeón, recibe en estos momentos, una vez más, el equipo que defenderá, reiteramos, Juan Mardoqueo Vásquez, Sergio Chumil, Cristian Cubides, Gerson Toc, Gerdas Morales, Edgar Torres, Freddy Toc, en ese orden, del 1 al 7, tuvieron ellos, sus respectivos números, y así saldrán, en una próxima edición, con esta cantidad, porque son los campeones defensores, audio ambiente, que escuchamos, en estos instantes, ya me va a decir, a quien tenemos que agradecer, en el querido Huicho, porque nos gusta, en ese sentido, hemos sido agradecidos, ya con la gente, Chapin TV, Canal 11, Canal 13, que en determinado momento, nos hemos apoyado con ellos, a la gente del diario Centroamérica, gracias, Max Pérez, siempre es un honor, contar con su apoyo, hombre, que también, respira, y transpira, mucho deporte, conocedor del medio, muchos años, lo conocimos, siendo comunicador, racionista público, de un equipo, de fútbol, de municipal, y luego, expandió, sus conocimientos, hacia otras áreas, y hoy, aquí satisfactoriamente, lo vemos, gracias a la gente, del diario Centroamérica, reiteramos, estamos apoyándonos, ahí, un poco, con la señal, que tienen, desde el punto, de premiación, y aquí, el equipo, campeón, damas y caballeros, el hino, Juan Suzuki, y la red, aquí, Chumil, levantando la copa, y como no, Marroquero, las manos de arriba, y señorita, háganse un poquito, para allá, y estamos, para tener al equipo, directamente, el rojinegro, de Sica, el de Piccolo, y toda la gente, el de profe, Bonnie, Bonnie Pérez, cuando hablaba de Bonnie Pérez, aquí vienen los campeones, de suéteres, de montaña, ahí va Steven Haro, de repente, ahí lo pueden tener los muchachos, ahí está también, Henry Sama, a un costado, todos los suéteres, en este momento, la foto del recuerdo, la postal, que van a tener, como portada, muchos diarios, tanto digitales, o escritos, la televisión, y todos lados, así se levanta, entonces, en este momento, todo el ambiente, ¿quién está ahí? Creo que está Checha, o no, estamos, entonces, en este momento, en la ceremonia, de premiación, eso, muy bien, cae el champán, para todas, ¿quién no se quiere mojar? Pero todos, se quieren mojar, ahí está, damas y caballeros, la postal, del campeón, del momento histórico, la historia, se escribe, Juan Mardoqueo, Vázquez, Vázquez, El Orgullo de Chotroc, Totonicapán, guatemalteco, de pura cepa, levanta, los brazos, con su segundo título, en la historia, postal histórica, entra en un momento, histórico, el tiempo corre, y se nos va ya, y se nos fue ya, la vuelta a Guate, últimos momentos, últimos instantes, que nos ha permitido, vivirlos, disfrutarlos a través, de la magia, de la comunicación, los resúmenes, y demás, con el peluchito ahí, como mascota principal, es lo que nos trae, por aquí, un pequeño, ¿cuánto pide, Tarlesa? unos 53, creo, ¿cuánto pide, ¿en serio? ¿cómo uno, como uno, como uno, ay no, ¿cómo uno 60, algo así es? muy bueno, yo empinando, menos 60, así de puntito, así, pero valetista, ¿sí? ¿no? una polenta, ese muchacho, bárbara, ya vos, se mencionaba, es un antecedente, de mi historia, nosotros tenemos, el libre, que conocerla, pero la compartimos, con la gente, le piden ahora, una foto, con el trofeo, claro, en estos momentos, es cuando se pide, se tiene que pedir, los gustos, porque, un momento, el rostro, los de los Toc, Freddy, y Gerson, vuelven a ser, dos gregarios, grandes, pero es el momento, para grabarlo, en la historia, decíamos, que teníamos, ojos de privilegio, que hemos compartido, con la gente, de que, casi se nos va, para el atletismo, pero aquí estábamos, y que ahora es el campeón, que viva el rey, que viva el campeón, Margo, que va más, que el super Margo, con el fondo, de Macor, le decimos a Facebook, de una vez, que no tenemos derechos, así que, por cualquier cosa, que, aquí está Anita Diego, Shani Cardona, Río Aguate, tu nombre inmortal, dice, leemos mensajes, Francisco Chávez, Mar jugaba, felicitaciones, Juan Mardoqueo Vázquez, Dios te bendiga, campeón, Arturo Cobo, felicidades, nos sumamos a Quetzaltenango, ser campeones, correcto, ya está, la clasificación, corregida, habría un pequeño inconveniente, Daniel Pineda, me acuerdo, cuando anduve en eso, dice, si, le responde Daniel, Jenny López, felicidades, muchas gracias Jenny, muy amable, Manuel de León Blanco, felicitaciones a la Federación, excelente trabajo, los camarógrafos y locutores, gracias, es un placer, servirles, ese quien, Sosa, buen trabajo, orgullo, Chajabal, territorio, felicidades Super Margo, gracias por poner en alto, el nombre de nuestra bella Guatemala, excelente trabajo Margo, Luis Antonio López, esposo Lainez, felicitaciones también, Mardoqueo, felicidades Mardo, King Masco, Fisa, Israel Renox, saludos, que viva Guate, Mir Agufu, Jaime Yuc, viva Guate, Jaime Yuc, Selvin González, ah ok, derecho de la sinfonía, en honor a Macor, si, siempre hemos mencionado Selvin, incluso ayer recapitulamos un poco, recordando a Marcoteno Rodríguez Macor, que es algo que a la gente le da le contagia, y pues, ya consultábamos con la familia, y no hay ningún tipo en ese sentido, bueno, de hecho es una melodía estadounidense, que se adoptó, saludos, desde el sur de California, felicidades Mardo, dice Edgar Chaní Minés, Emanuel Tecuncho, Miguel Oztoc, Edgar Morales, orgullosos, Tecpaneco, cierto, muy buen punto, saludos a Erick Fernández, profe cariñosamente, dice sí, su hermana, la gerente de CERCO, andaba premiando, Bayron González, gracias por tanta emoción, excelente transmisión FGC, gracias Bayron, confisa, felicidades, que lleva Guate, Joder Lacan, felicidades Mardo, que lo dice, ahí está Checha también con nosotros, haciéndonos el paneo respectivo, felicidades Mardo, yo se bendiga atentamente, Cristi, Alex Vázquez, quien más, Isaí, uy, Isaí Pérez, se nos vino tanta cantidad de mensajes, Mario Castro, MC Mendoza, Marco Antonio Varela, y Chico Takashi Alvarado, saludos desde Los Ángeles, un abrazo Takashi, Cristian Zagirvin López, que lleva Guate, Julio Archila, cuánto mensaje, déjelo ahí, Mardo lo va a leer, echando el triunfo de Mardo, dice Daniel Lacha, saludita, Walter Serrano, hoy ganó Guate, desde La Gomera, algunos andan, Félix Hernández, Luis Pérez, Francisco Machique, Marín Mabonilla, arriba Federación, gracias, un placer, Oscar Santos, Adelso Hobsun, Ashkuba, la mejor transmisión de ciclismo, salud, desde Momosenango, un placer servirles, Alexander Zegirvin López, Edi Vázquez, Irvin López, Bravo Ino, Arturo Aguilar, Mayita Hernández, bueno, gracias a todos, admiración total al equipo de narradores, Marlen Salazar, gracias igualmente para ustedes como seguidores, Freddy Tumash, Irvin López, Ferchok, Felicidades Mardo, Isai Pérez, bueno, Carlitos, nos tenemos que ir, la verdad es que es un placer haber compartido micrófonos con vos, Carlos, su despedida, y gracias por habernos acompañado, antes, por favor, atención, vamos a presentar en estos momentos, a los suéteres destacados, y atención, porque Spiuk Guatemala presenta al mejor guatemalteco de la etapa. El mejor guatemalteco es Dorian Monterroso, llegó primero a la meta instalada en el periférico, y es el mejor nacional. El mejor sub-23, y campeón de la categoría, en esta nuestra vuelta, del lino Juan Suzuki, y la red, Sergio Chumil. Aquí le reiteramos el homenaje al joven corredor de menos de 23 años, Sergio Chumil, campeón de la especialidad. Amo y señor, amo y señor de la montaña, imponente, desafiando, ahí está la bicicleta, miren, regalándola, estamos, déjenme hacerle una captura a esto antes, porque ya la tenemos ahí, ya nos va a hacer el favor, Checha, decirle a Nery, por favor, necesitamos una foto, para la gente de Rally Guatemala, que le está entregando en este momento, no me creía el patojo ayer que le hablé, hasta desconfiado, le costó que me dieran los datos, gracias al cachorro aquí, que nos apoya siempre, durante toda la vuelta a Guatemala, muchas gracias, de verdad, y ahí está hablando el muchacho, vamos a escuchar, Checha, a ver si activamos el audio. que nos apoya siempre, desde toda la vuelta, cuando ya he armado más etapas, en la Rally Guatemala, y 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 en la Rally Guatemala, por este premio, que de verdad, es una bicicleta que siempre ha asesinado, y agradecido por esta ruta turística, y es una vuelta que está haciendo mucha historia, en todo Guatemala, y felicitar a la razón, para el Dr. Vázquez, muchas gracias. ¡Aplausos señores! ¡Vamos! ¡Y usted me dice un niño menos de 5 años, se levanta la mano, se va a agotar una bicicleta, ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Subilo ahí una vez! ¡Se levanta una bicicleta! ¡Otro niño! ¡Otro niño que le gusta el ciclino! ¡Pero que aplauda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya tengo un niño! ¡Vamos! 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 ¡Y necesita! ¡Se levanta una bicicleta, directo y sin barrera pasión ciclismo